Doña Perfecta de Benito Pérez Gal 2 Capítulo 1 Villa Horrenda, 5 minutos Cuando el tren mixto descendente número 65 no es preciso nombrar la línea, se detuvo en la pequeña estación situada entre los kilómetros 171 y 172, casi todos los viajeros de segunda y tercera clase se quedaron durmiendo bostezando dentro de los coches, porque el frío penetrante de la madrugada no convidaba a pasear por el desamparado andén. El único viajero de primera que en el tren venía bajó apresuradamente y, dirigiéndose a los empleados, preguntóles si aquel era el apeadero de Villa Horrenda. Este nombre, como otros muchos que después se verán, es propiedad del autor. —En Villa Horrenda estamos —repuso el conductor, cuya voz se confundía con el cacarear de las gallinas que en aquel momento eran subidas al furgón. —Se me había olvidado llamarle a usted, señor de rey. Creo que ahí le esperan a usted con las caballerías. —Pero, ¿hace aquí un frío de tres mil demonios? —dijo el viajero, envolviéndose en su manta. —¿No hay en el apeadero algún sitio donde descansar y reponerse antes de emprender un viaje a caballo por este país de hielo? —No había concluido de hablar cuando el conductor, llamado por las apremiantes obligaciones de su oficio, marchose, dejando a nuestro desconocido caballero con la palabra en la boca. Vio éste que se acercaba a otro empleado con un farol pendiente de la derecha mano, el cual movíase al compás de la marcha, proyectando geométrica serie de ondulaciones luminosas. La luz caía sobre el piso del andén, formando un zigzag semejante al que describe la lluvia de una regadera. —¿Hay fonda o dormitorio en la estación de Villorrenda? —preguntó el viajero al del farol. —Aquí no hay nada —respondió éste secamente, corriendo hacia los que cargaban y echándoles tal rociada de votos, juramentos, blasfemias y atroces invocaciones que, hasta las gallinas escandalizadas de tan grosera brutalidad, murmuraron dentro de sus cestas. —Lo mejor será salir de aquí a toda prisa —dijo el caballero para su capote. El conductor me anunció que allí estaban las caballerías. Esto pensaba cuando sintió que una sutil y respetuosa mano le tiraba suavemente del abrigo. Volvióse y vio una oscura masa de paño pardo sobre sí misma revuelta y por cuyo principal plegue asomaba el avellanado rostro astuto de un labrigo castellano. Fijose en la desgarbada estatura que recordaba al chopo entre los vegetales. Vio los agaces ojos que, bajo el ala de ancho sombrero de terciopelo viejo, resplandecían. Vio la mano morena y acerada que empuñaba una vara verde y el ancho pie que, al moverse, hacía sonajear el hierro de la espuela. —¿Es usted el señor don José de Rey? —preguntó echando mano al sombrero. —Sí, y usted —repuso el caballero con alegría—. ¿Será el criado de doña perfecta que viene a buscarme a este apeadero para conducirme a Orbajosa? —El mismo. Cuando usted guste marchar. —La jaca corre como el viento. Me parece que el señor don José ha de ser buen jinete. —¿Verdad? Es que a quien de casta le viene. —¿Por dónde se sale? —dijo el viajero con impaciencia. —Vamos, vámonos de aquí, señor. ¿Cómo se llama usted? —Me llamo Pedro Lucas —respondió el del paño pardo, repitiendo la intención de quitarse el sombrero. —Pero me llaman el tío Licurgo. —¿En dónde está el equipaje del señorito? —Allí, bajo el reloj, lo veo. Son tres bultos, dos maletas y un mundo de libros para el señor don Cayetano. —Tome usted el talón. Un momento después, señor y escudero hallábanse a espaldas de la barraca llamada Estación, frente a un caminejo que, partiendo de allí, se perdía en las vecinas lomas desnudas, donde confusamente se distinguía el miserable caserío de Villa Horrenda. Tres caballerías debían transportar todo, hombres y mundos. Una jaca de no mala estampa era destinada al caballero. El tío Licurgo oprimiría los lomos de un cuartago venerable, algo desvencijado aunque seguro, y el macho cuyo freno debía regir un joven zagal de piernas listas y fogosa sangre cargaría el equipaje. Antes de que la caravana se pusiese en movimiento, partió el tren, que se iba escurriendo por la vía con la parsimoniosa cachaza de un tren mixto. Sus pasos retumbando cada vez más lejanos producían ecos profundos bajo tierra. Al entrar en el túnel del kilómetro 172, lanzó el vapor por el silbato y un aullido esterbitoso resonó en los aires. El túnel, echando por su negra boca un hálito blanquecino, clamoreaba como una trompeta al oír su enorme voz. Todos despertaban aldeas, villas, ciudades, provincias. Aquí cantaba un gallo, más allá otro, principiaba a amanecer. Capítulo 2. Un viaje por el corazón de España. Cuando empezaba la caminata, dejaron a un lado las casuchas de Villorrenda. El caballero, que era joven y de muy buen ver, habló de este modo. Dígame usted, señor Solón, licurgo, para servir a usted. Eso es, señor licurgo. Bien decía yo que era usted un sabio legislador de la antigüedad. Perdone usted la equivocación, pero vamos al caso. Dígame usted, ¿cómo está mi señora tía? Siempre tan guapa, repuso el labriego, adelantando algunos pasos su caballería. Parece que no pasan años por la señora doña perfecta. Bien dicen que al bueno Dios le da larga vida. Así viviera mil años ese ángel del Señor. Si las bendiciones que le echan en la tierra fueran plumas, la señora no necesitaría más alas para subir al cielo. Y mi prima, la señorita Rosario. Bien haya quien a los suyos parece, dijo el aldeano. No, qué es de decirle de doña Rosarito, sino que es el vivo retrato de su madre. Buena prenda se lleva usted, caballero don José, si es verdad, como dicen, que ha venido para casarse con ella. Tal para cual. Y la niña no tiene tampoco por qué quejarse. Poco va de Pedro a Pedro. Y el señor don Cayetano. Siempre metidillo en la faena de sus libros. Tiene una biblioteca más grande que la catedral. Y también escarba la tierra para buscar piedras llenas de unos demonches de gravatos que, dicen, escribieron los moros. ¿En cuánto tiempo llegaremos a Orbajosa? A las nueve, si Dios quiere. Poco contenta se va a poner la señora cuando vea a su sobrino. Y la señorita Rosarito, que estaba ayer disponiendo el cuarto en que usted ha de vivir. ¿Cómo no le han visto nunca? La madre y la hija están que no viven, pensando en cómo será este señor don José. Ya llegó el tiempo de que callen cartas y hablen barbas. La prima verá al primo y todo será fiesta y gloria. Amanecerá Dios y medraremos, como dijo el otro. Como mi tía y mi prima no me conocen todavía, dijo sonriendo el caballero, no es prudente hacer proyectos. Verdad es. Por eso se dijo que uno piensa el vallo y otro el que lo encilla, repuso el labriego. Pero la cara no engaña. ¡Qué alaja se lleva usted! ¡Y qué buen mozo ella! El caballero no oyó las últimas palabras del tío Lidcurgo, porque iba distraído y algo meditabundo. Llegaban a un recodo del camino cuando el labriego, torciendo la dirección a las caballerías, dijo, Ahora tenemos que echar por esta vereda. El puente está roto y no se puede batear el río sino por el cerrillo de los lirios. ¿El cerrito de los lirios? Dijo el caballero saliendo de su meditación. ¿Cómo abundan los nombres poéticos en estos sitios tan feos? Desde que viajo por esta tierra me sorprende la horrible ironía de los nombres. Tal sitio que se distingue por su árido aspecto y la desolada tristeza del negro paisaje se llama Valle Ameno. Tal villorrio de adobes que miserablemente se extiende sobre un llano estéril y que de diversos modos pregona su pobreza, tiene la insolencia de nombrarse Villa Rica. Y hay un barranco pedregoso y polvoriento donde ni los cardos se encuentran jugo y que sin embargo se llama Valdeflores. Eso que tenemos delante es el cerrillo de los lirios. Pero ¿dónde están esos lirios, hombre de Dios? Yo no veo más que piedras y hierba descolorida. Llamen a eso el cerrillo de la desolación y hablarán a derechas. Exceptuando Villa Horrenda que parece ha recibido al mismo tiempo el nombre y la hechura, todo aquí es ironía. Palabras hermosas, realidad prosaica y miserable. Los ciegos serían felices en este país que para la lengua es paraíso y para los ojos infierno. El señor Licurgo o no entendió las palabras del caballero rey o no hizo caso de ellas. Cuando badearon el río, que turbio y revuelto corría con impaciente precipitación como si huyera de sus propias orillas, el labriego extendió el brazo hacia unas tierras que a la siniestra mano en grande y desnuda extensión se veían y dijo —Estos son los alamillos de Bustamante, mis tierras —exclamó con júbilo el caballero, tendiendo la vista por el triste campo que alumbraba las primeras luces de la mañana. Es la primera vez que veo el patrimonio que heredé de mi madre. La pobre hacía tales ponderaciones de este país y me contaba tantas maravillas de él que yo, siendo niño, creía que estar aquí era estar en la gloria. Frutas, flores, casa mayor y menor, montes, lagos, ríos, poéticos arroyos, oteros pastoriles, todo lo había en los alamillos de Bustamante, en esta tierra bendita, la mejor y más hermosa de todas las tierras. ¡Qué demonios! La gente de este país vive con la imaginación. Si en mi niñez y cuando vivía con las ideas y con el entusiasmo de mi buena madre me hubieran traído aquí, también me habrían parecido encantadores estos desnudos cerros, estos llanos polvorientos o encharcados, estas vetustas casas de labor, estas norias desvencijadas, cuyos canjilones lagrimean lo bastante para regar media docena de coles, esta desolación miserable y perezosa que estoy mirando. Es la mejor tierra del país, dijo el señor Licurgo, y para el garbanzo es de lo que no hay. Pues lo celebro porque, desde que las heredé, no me han producido un cuarto estas célebres tierras. El sabio legislador espartano se rasgó la oreja y dio un suspiro. Pero me han dicho, continuó el caballero, que algunos propietarios colindantes han metido su arado en estos grandes estados míos y poco a poco me lo van cercenando. Aquí no hay mojones, ni linderos, ni verdadera propiedad de señor Licurgo. El labriego, después de una pausa, durante la cual parecía ocupar su sutil espíritu en profundas disquisiciones, se expresó de este modo. El tío Pasolargo, a quien llamamos el filósofo por su mucha trastienda, metió el arado en los alamillos por encima de la ermita, y roe que roe, se ha zampado seis fanigadas. —¡Qué incomparable escuela! —exclamó riendo el caballero. —Apostaré que no ha sido ese el único filósofo. Bien dijo el otro, que bien las sabe las dañe. Y si al palomar no le falta cebo, no le faltarán palomas. Pero usted, señor don José, puede decir aquello de que el ojo del amo engorda la vaca, y ahora que está aquí, vea de recobrar su finca. —Quizá no sea tan fácil, señor licurgo, repuso el caballero a punto que entraban por una senda a cuyos lados se veían hermosos trigos que con su losanía y temprana madurez recreaban la vista. Este campo parece mejor cultivado. Veo que no todo es tristeza y miseria en los alamillos. El labriego puso cara de lástima, y afectando cierto desdén hacia los campos elogiados por el viajero, dijo en tono humildísimo. —Señor, esto es mío. —Perdone usted, replicó vivamente el caballero. Ya quería yo meter mi ojo en los estados de usted. Por lo visto, la filosofía aquí es contagiosa. Bajaron inmediatamente una cañada que era lecho de pobre y estancado arroyo, y, pasado este, entraron en un campo lleno de piedras sin la más ligera muestra de vegetación. —Esta tierra es muy mala, dijo el caballero volviendo el rostro para mirar a su guía y compañero que se había quedado un poco atrás. Difícilmente podrá usted sacar partido de ella, porque todo es fango y arena. El curgo, lleno de mansedumbre, contestó. —Esto es... es de usted. —Veo que aquí todo lo malo es mío, afirmó el caballero riendo jovialmente. Cuando esto hablaban, tomaron de nuevo el camino real. Ya la luz del día, entrando en alegre irrupción por todas las ventanas y claraboya del hispano horizonte, inundaba de esplendorosa claridad los campos. El inmenso cielo sin nubes parecía agrandarse más y alejarse de la tierra para verla, y en su contemplación recrearse desde más alto. La desolada tierra sin árboles, pajiza a trechos, a trechos de color gredoso, dividida toda en triángulos y cuadriláteros amarillos o negruzcos, pardos o ligeramente verdeguados, semejaba en cierto modo a la capa del harapiento que se pone al sol. Sobre aquella capa miserable, el cristianismo y el islamismo habían trabado épicas batallas. Gloriosos campos, sí, pero los combates de antaño les habían dejado horribles. Me parece que hoy picará el sol, señor Licurgo, dijo el caballero, desembarazándose un poco del abrigo en que se envolvía. Qué triste camino, no se ve ni un solo árbol en todo lo que alcanza la vista. Aquí todo es al revés, la ironía no cesa. ¿Por qué, si no hay aquí álamos grandes ni chicos, se ha de llamar esto los alamillos? El tío Licurgo no contestó la pregunta, porque con toda su alma atendía a lejanos ruidos que de improviso se huyeron, y con ademán intranquilo detuvo su cabalgadura mientras exploraba el camino y los cerros lejanos con sombría mirada. —¿Qué hay? —preguntó el viajero, deteniéndose también. —¿Trae usted armas, don José? —Un revólver. —Ah, ya comprendo. ¿Hay ladrones? —Puede —repuso el abrigo con mucho recelo. —Me parece que sonó un tiro. —Allá lo veremos. Adelante —dijo el caballero picando su jaca. —No serán tan temibles. —Calma, señor don José —exclamó el aldeano deteniéndole. —Esa gente es más mala que Satanás. El otro día asesinaron a dos caballeros que iban a tomar el tren. —Dejémonos de fiesta. —Gasparón, el fuerte, Pepito, Chispilla, Merengue y Ahorca, Suegras. —No me verán la cara de mis días. Echemos por la vereda. —Adelante, señor Licurgo. —Atrás, señor don José —replicó el abrigo con afligido acento. —Usted no sabe bien qué gente es esa. Ellos fueron los que el mes pasado robaron de la iglesia del Carmen el Copón, la corona de la Virgen y dos candeleros. Ellos fueron los que hace dos años saquearon el tren que iba para Madrid. Don José, al oír tan lamentables antecedentes, sintió que aflojaba un poco su intrepidez. —Ve usted aquel cerro grande y empinado que hay allá lejos, pues allí se esconden esos pícaros en unas cuevas que llaman la estancia de los caballeros. —¿De los caballeros? —Sí, señor. Bajan al Camino Real cuando la Guardia Civil se descuida y roban lo que pueden. —¿No ve usted más allá de la vuelta del camino una cruz que se puso en memoria de la muerte que dieron al alcalde de Villahorrenda cuando las elecciones? —Sí, veo la cruz. Allí hay una casa vieja en la cual se esconden para guardar a los trajineros. A aquel sitio llamamos Las Delicias. —¿Las Delicias? —Sí, todos los que han sido muertos y robados al pasar por ahí resucitarán. Podría formarse con ellos un ejército. Cuando esto decían, oyeronse más de cerca los tiros, lo que turbó un poco el esforzado corazón de los viejantes, pero no el de Zagalillo, que retosando de alegría pidió al señor Licurgo licencia para adelantarse y ver la batalla que tan cerca se había trabado. Observando la decisión del muchacho, avergonzóse don José de haber sentido miedo o cuando menos un poco de respeto a los ladrones, y exclamó espoleando la jaca. —Pues allá iremos todos. Quizás podamos prestar auxilio a los infelices viajeros que en tan aprietos se ven y poner las veras a cuarto a los caballeros. Esforzaba hacer el abrigo en convencer al joven de la temeridad de sus propósitos, así como de lo inútil de su generosa idea, porque los robados, robados estaban, y quizás muertos, y en situación de no necesitar auxilio de nadie. Insistía el señor a pesar de estas sesudas advertencias, contestaba el aldeano oponiendo la más viva resistencia, cuando la presencia de dos o tres carromateros, que por el camino abajo tranquilamente venían conduciendo una galera, puso fin a la cuestión. No debía de ser grande el peligro cuando tan sin cuidado venían aquellos, cantando alegres coplas. Y así fue en efecto, porque los tiros, según dijeron, no eran disparados por los ladrones, sino por la guardia civil, que de este modo quería cortar el vuelo a media docena de cacos que, ensartados, conducía a la cárcel de la villa. Ya, ya sé lo que ha sido, dijo Licurgo, señalándole de un mareda que a mano derecha del camino y a regular distancia se descubría. Allí les han escabechado. Esto pasa un día sí y otro no. El caballero no comprendía. Yo le aseguro al señor don José, añadió con energía el legislador la sedemonio, que está muy rete bien hecho, porque de nada sirve formar causa de esos pillos. El juez les marca un poco y después les suelta. Si al cabo de seis años de causa alguno va a presidio, a lo mejor se escapa o le indultan y vuelve a la estancia de los caballeros. Lo mejor es esto, fuego en ellos. Se les lleva a la cárcel y, cuando se pasa por un lugar a propósito, «¡Ah, perro que te quieres escapar! ¡Pum, pum! ¡Ya está! ¡Echa la sumaria! Requeridos los testigos, celebrada la vista, dada la sentencia, todo en un minuto. Bien, dicen que si mucho sabe la zorra, más sabe el que la toma. Pues adelante y apretemos el paso, que este camino, a más de largo, no tiene nada de ameno», dijo Rey. Al pasar junto a las delicias vieron a poca distancia del camino a los guardias que minutos antes habían ejecutado la extraña sentencia que el lector sabe. Mucha pena causó al zagalillo que no le permitieran ir a contemplar de cerca los palpitantes cadáveres de los ladrones, que en horroroso grupo se distinguían a lo lejos y siguieron todos adelante. Pero no habían andado veinte pasos cuando sintieron el galopar de un caballo que tras ellos venía con tanta rapidez que por momentos les alcanzaba. Volvió a ser nuestro viajero y vio un hombre, mejor dicho, un centauro, pues no podía concebirse más perfecta armonía entre caballo y gínete, el cual era de complexión recia y sanguínea, ojos grandes, ardientes, cabeza ruda, negros bigotes, mediana edad y el aspecto en general brusco y provocativo, con indicios de fuerza en toda su persona. Montaba un soberbio caballo de pecho carnoso, semejante a los del Partenón, Partenón, enjaezado según el modo pintoresco del país, y sobre la grupa llevaba una gran valija de cuero en cuya tapa se veían letras gordas, la palabra Correo. —Hola, buenos días, señor Caballuco, dijo Licurgo, saludando al gínete cuando estuvo cerca. —¿Cómo le hemos tomado la delantera? Pero usted llegará antes si se pone a ello. —Descansemos un poco, repuso el señor Caballuco, poniendo su cabalgadura al paso de la de nuestros viajeros y observando atentamente al principal de los tres, puesto que hay tan buena compañía. —El señor, dijo Licurgo sonriendo, es el sobrino de Doña Perfecta. —Ah, por muchos años, muy señor mío y mi dueño. Ambos personajes se saludaron, siendo de notar que Caballuco hizo sus urbanidades con una expresión de altanería y superioridad que revelaba cuando menos la conciencia de un gran valer o de una alta posición en la comarca. Cuando el orgulloso jinete se apartó y por breve momento se detuvo hablando con dos guardias civiles que llegaron al camino, el viajero preguntó a su guía. —¿Quién es este pájaro? ¿Quién ha de ser? Caballuco. —¿Y quién es Caballuco? —Toma, pero ¿no le ha oído usted nombrar? —dijo el labriego, asombrado de la ignorancia supina del sobrino de Doña Perfecta. —Es un hombre muy bravo, gran jinete y el primer caballista de todas estas tierras a la redonda. En Orbajosa le queremos mucho, pues él es, dicho sea en verdad, tan bueno como la bendición de Dios. Ahí donde usted le ve es un cacique tremendo y el gobernador de la provincia se le quita el sombrero. Cuando hay elecciones y el gobierno de Madrid le escribe oficios con mucha buesencia en el rétulo, tira la barra como un San Cristóbal y todas las armas las maneja como manejamos nosotros nuestros propios dedos. Cuando había fielato, no podían con él y todas las noches sonaban tiros en las puertas de la ciudad. Tiene una gente que vale cualquier dinero, porque lo mismo es para un fregado que para un barrido. —Favorece a los pobres, y el que venga de fuera y se atreva a tentar el pelo de la ropa a un hijo de Orbajosa ya puede verse con él. Aquí no vienen casi nunca soldados de los madriles. Cuando han estado, todos los días corría la sangre, porque Caballuco les buscaba camorra por un no y por un sí. Ahora parece que vive en la pobreza y se ha quedado con la conducción del correo, pero está metiendo fuego en el ayuntamiento para que haya otra vez fielato y rematarlo él. —No sé cómo no le ha oído usted nombrar en Madrid, porque es hijo de un famoso Caballuco, que estuvo en la facción, el cual Caballuco padre era hijo de otro Caballuco abuelo, que también estuvo en la facción de más allá. Y como ahora andan diciendo que vuelve a haber facción, porque todo está torcido y revuelto, tememos que Caballuco se nos vaya también a ella, poniendo fin de esta manera a las hazañas de su padre y abuelo, que por gloria nuestra nacieron en esta ciudad. —Sorprendido quedó nuestro viajero al ver la especie de caballería andante que aún subsistía en los lugares que visitaba, pero no tuvo ocasión de hacer nuevas preguntas, porque el mismo que era objeto de ellas se les incorporó diciendo de mal talante. —La Guardia Civil ha despachado a tres. Ya le he dicho al cabo que se ande con cuidado. Mañana hablaremos al gobernador de la provincia y yo... —¿Va usted a X? —No, que el gobernador viene acá, señor Lincurgo. Sepa usted que nos van a meter en Orbajosa un par de regimientos. —Sí —dijo vivamente el viajero sonriendo. —En Madrid hoy decir que había temor de que se levantaran en este país algunas partidillas. Bueno, es prevenirse. —En Madrid no dicen más que de satino —exclamó violentamente el centauro, acompañando su afirmación de una retaíla de vocablos de esos que levantan ampolla. —En Madrid no hay más que pillería. —A que nos mandan soldados. Para sacarnos más contribuciones y un par de quintas seguidas. Por vida de... que si no hay facción, debería haberla. Con que usted añadió, mirándose agocaronamente al caballero, con que usted es el sobrino de Doña Perfecta. Esta salida de tono y el insolente mirar del bravo enfadaron al joven. —Sí, señor —repuso. —¿Se le ofrece a usted algo? Soy muy amigo de la señora y la quiero como a las niñas de mis ojos —dijo caballuco. —Puesto que usted va a Orbajosa, allá nos veremos. Y sin decir más, picó espuelas a su corcel, el cual partiendo a escape desapareció entre una nube de polvo. Después de media hora de camino, durante la cual el señor don José no se mostró muy comunicativo, ni el señor Licurgo tampoco, apareció a los ojos de entre ambos, apiñado y viejo caserío, asentado en una loma, y del cual se destacaban algunas negras torres y la ruinosa fábrica de un despedazado castillo en lo más alto. Un amasijo de paredes deformes, de casuchas de tierras pardas y polvorosas como el suelo, formaba la base, con algunos fragmentos de almenadas murallas, a cuyo amparo mil chozas humildes alzaban sus miserables frontispicios de adobes, semejantes a caras anémicas y hambrientas que pedían una limosna al pasajero. Pobrísimo río ceñía, como un cinturón de hojalata al pueblo, refrescando al pasar algunas huertas, única frondosidad que alegraba la vista. Entraba y salía la gente en caballería o a pie, y el movimiento humano, aunque pequeño, daba cierta apariencia vital a aquella gran morada, cuyo aspecto arquitectónico era más bien de ruina y muerte que de prosperidad y vida. Los repugnantes mendigos que se arrastraban a un lado y otro del camino, pidiendo el óvulo del pasajero, ofrecían lastimoso espectáculo. No podían verse existencias que mejor cuadraran en las grietas de aquel sepulcro, donde una ciudad estaba no solo enterrada, sino también podrida. Cuando nuestros viajeros se acercaban, algunas campanas tocando desacordemente, indicaban con su expresivo son que aquella momia tenía todavía un alma. —Llamábase Orbajosa, ciudad que no en geografía caldea o copta, sino en la de España figura, con 7.324 habitantes, ayuntamiento, sede episcopal, partido judicial, seminario, depósito de caballos sementales, instituto de segunda enseñanza y otras prerrogativas oficiales. —Están tocando a misa mayor en la catedral —dijo el tío Licurgo. —Llegamos antes de lo que pensé. —El aspecto de su patria de usted —dijo el caballero examinando el panorama que delante tenía— no puede ser más desagradable. La histórica ciudad de Orbajosa, cuyo nombre es sin duda corrupción de Urbs Augusta, parece un gran muladar. —Es que de aquí no se ven más que los arrabales —afirmó con disgusto el guía. —Cuando entre usted en la calle real y en la del Condestable, verá fábricas tan hermosas como la de la catedral. —No quiero hablar mal de Orbajosa antes de conocerla —dijo el caballero. —Lo que he dicho no es tan poco señal de desprecio. ¡Qué humilde y miserable lo mismo que hermosa y soberbia! Esa ciudad será siempre para mí muy querida, no solo por ser patria de mi madre, sino porque en ella viven personas a quienes amo ya sin conocerlas. —Entremos, pues, en la ciudad de Augusta. Subían ya por una calzada próxima a las primeras calles e iban tocando las tapias de las huertas. —¿Ve usted aquella gran casa que está al fin de esta gran huerta por cuyo bardal pasamos ahora? —dijo el tío Licurgo, señalando el enorme paredón revocado de la única vivienda que tenía aspecto de habitabilidad cómoda y alegre. —Ya, aquella es la vivienda de mi tía, Justo y Cabal. Lo que vemos es la parte trasera de la casa. El frontis da a la calle del Condestable y tiene cinco balcones de hierro que parecen cinco castillos. Esta hermosa huerta que hay tras la tapia es la de la señora, y si usted se alza sobre los estribos la verá toda desde aquí. —Pues estamos ya en casa —dijo el caballero. —¿No se puede entrar por aquí? —Hay una puertecilla, pero la señora la mandó tapear. El caballero se alzó sobre los estribos y, alargando cuanto pudo la cabeza, miró por encima de las bardas. —Veo la huerta toda —indicó. —Allí bajo aquellos árboles está una mujer, una chiquilla, una señorita. —Es la señorita Rosario —repuso Licurgo riendo. Y al instante se alzó también sobre los estribos para mirar. —¡Eh, señorita Rosario! —gritó, haciendo con la derecha mano gestos muy significativos. —Ya estamos aquí. Aquí le traigo a su primo. —Nos ha visto —dijo el caballero, estirando el pescuezo hasta el último grado. —Pero si no me engaño, al lado de ella está un clérigo, un señor sacerdote. —Es el señor penitenciario —repuso con naturalidad el labriego. —Mi prima nos ve, deja solo al clérigo y echa a correr hacia la casa. —Es bonita, como un sol. Se ha puesto más encarnada que una cereza. —Vamos, vamos, señor Licurgo. Capítulo 3. Pepe Rey Antes de pasar adelante, conviene decir quién era Pepe Rey y qué asuntos le llevaban a Orbajosa. Cuando el brigadier Rey murió en 1841, sus dos hijos, Juan y Perfecta, acababan de casarse. Esta con el más rico propietario de Orbajosa, aquel con una joven de la misma ciudad. Llamabase el esposo de Perfecta, don Manuel María José de Polentinos, y la mujer de Juan, María Polentinos. Pero, a pesar de la igualdad de apellido, su parentesco era un poco lejano y de aquellos que no cogió un calvo. Juan Rey era insigne jurisconsulto, graduado en Sevilla, y ejerció la abogacía en esta misma ciudad durante 30 años, con tanta gloria como provecho. En 1845 era ya viudo y tenía un hijo que empezaba a hacer diabluras. Solía tener por entretenimiento el construir con tierra, en el patio de la casa, viaductos, malicones, estanques, presas, acequias, soltando después el agua para que entre aquellas frágiles obras corriese. El padre le dejaba hacer y decía, tú serás ingeniero. Perfecta y Juan dejaron de verse desde que uno y otro se casaron, porque ella se fue a vivir a Madrid con el opulentísimo Polentinos, que tenía tanta hacienda como buena mano para gastarla. El juego y las mujeres cautivaban de tal modo el corazón de Manuel María José, que habría dado en tierra con toda su fortuna si más pronto que él, para derrocharla, no estuviera la muerte para llevárselo a él. En una noche de orgía acabaron de súbito los días de aquel ricacho provinciano, tan vorazmente chupado por las sanguijuelas de la corte y por el insaciable vampiro del juego. Su única heredera era una niña de pocos meses. Con la muerte del esposo de Perfecta se acabaron los sustos en la familia, pero empezó el gran conflicto. La casa de Polentinos estaba arruinada, las fincas en peligro de ser arrebatadas por los prestamistas, todo en desorden, enormes deudas, lamentable administración en Orbajosa, descrédito y ruina en Madrid. Perfecta llamó a su hermano, el cual, acudiendo en auxilio de la pobre viuda, mostró tanta diligencia y tino que al poco tiempo la mayor parte de los peligros habían desaparecido. Principió por obligar a su hermana a residir en Orbajosa, administrando por sí misma sus vastas tierras, mientras él hacía frente en Madrid al formidable empuje de los acreedores. Poco a poco fue descargándose la casa del enorme fardo de sus deudas, porque el bueno de don Juan Rey, que tenía la mejor mano del mundo para tales asuntos, lidió con la curia, hizo contratos con los principales acreedores, estableció plazos para el pago, resultando de este hábil trabajo que el riquísimo patrimonio de Polentinos saliese a flote y pudiera seguir dando por longos años esplendor y gloria a la ilustre familia. La gratitud de Perfecta era tan viva que, al escribir a su hermano desde Orbajosa, donde resolvió residir hasta que creciera su hija, le decía, entre otras ternezas, ha sido más que hermano para mí, y para mi hija más que su propio padre. ¿Cómo te pagaremos ella y yo tan grandes beneficios? Ay, querido hermano mío, desde que mi hija sepa discurrir y pronunciar un nombre, yo le enseñaré a bendecir el tuyo. Mi agradecimiento durará toda mi vida. Tu hermana indigna siente no encontrar ocasión de mostrarte lo mucho que te ama y de recompensarte de un modo apropiado a la grandeza de tu alma y a la inmensa bondad de tu corazón. Cuando esto se escribía, Rosario tenía dos años. Pepe Rey, encerrado en un colegio de Sevilla, hacía rayas en un papel ocupándose en probar que la suma de los ángulos interiores de un polígono vale tantas veces dos rectos como la dos tiene menos dos. Estas enfadosas pero grulladas le traían muy atareado. Pasaron años y más años. El muchacho crecía y no cesaba de hacer rayas. Por último, hizo una que se llama de Tarragona a Mont Blanc. Su primer juguete formal fue el puente de 120 metros sobre el río Francoli. Durante mucho tiempo, Doña Perfecta siguió viviendo en Orbajosa. Como su hermano no salió de Sevilla, pasaron no pocos años sin que uno y otro se vieran. Una carta trimestral, tan puntualmente escrita como puntualmente contestada, ponía en comunicación aquellos dos corazones cuya ternura ni el tiempo ni la distancia podían enfriar. En 1870, cuando Don Juan Rey, satisfecho de haber desempeñado bien su misión en la sociedad, se retiró a vivir en su hermosa casa de Puerto Real. Pepe, que ya había trabajado algunos años en las obras de varias poderosas compañías constructoras, emprendió un viaje de estudio a Alemania e Inglaterra. La fortuna de su padre, tan grande como puede serlo en España, la que solo tiene por origen un honrado bufete, le permitía librarse en breves periodos del yugo del trabajo material. Hombre de elevadas ideas y de inmenso amor a la ciencia, hallaba su más puro goce en la observación y estudio de los prodigios con que el genio del siglo sabe cooperar a la cultura y bienestar físico y perfeccionamiento moral del hombre. Al regresar del viaje, su padre le anunció la revelación de un importante proyecto y como Pepe creyera que se trataba de un puente, darsena o, cuando menos, saneamiento de marismas, sacóle de tal error. Don Juan manifestándole su pensamiento en estos términos. Estamos en marzo y la carta trimestral de perfecta no podía faltar. Querido hijo, léela, y si estás conforme con lo que en ella manifiesta esa santa y ejemplar mujer, mi querida hermana, me darás la mayor felicidad que en mi vejez puedo desear. Si no te gustas el proyecto, deséchalo sin reparo, aunque tu negativa me entristezca, que en él no hay nada ni sombra de imposición por parte mía. Sería indigno de mí y de ti que esto se realizase por coacción de un padre terco. Eres libre de aceptar o no, y si hay en tu voluntad la más ligera resistencia originada en ley del corazón o en otra causa, no quiero que te violentes por mí. Pepe dejó la carta sobre la mesa después de pasar la vista por ella y tranquilamente dijo, mi tía quiere que me case con Rosario. Ella contesta aceptando con gozo mi idea, dijo el padre muy conmovido, porque la idea fue mía. Sí, hace tiempo, hace tiempo que la concebí, pero no había querido decirte nada antes de conocer el pensamiento de mi hermana. Como ves, perfecta acoge con júbilo mi plan. Dice que también había pensado en lo mismo, pero que no se atrevía a manifestarlo por ser tú. ¿No ves lo que dice? Por ser tú un joven de singularísimo mérito, y su hija una joven aldeana, educada sin brillantez ni mundanales atractivos. Asimismo lo dice, pobre hermana mía, qué buena es. Veo que no te enfadas, veo que no te parece absurdo este proyecto mío. Algo parecido a la previsión oficiosa de los padres de antaño que casaban a sus hijos sin consultárselo y las más veces haciendo uniones disparatadas y prematuras. Dios quiera que ésta sea o prometa ser de las más felices. Es verdad que no conoces a mi sobrina, pero tú y yo tenemos noticias de su virtud, de su discreción, de su modestia y noble sencillez. Para que nada le falte hasta es bonita. Mi opinión, añadió festivamente, es que te pongas en camino y pises el suelo de esa recóndita ciudad episcopal, de esa Urbs Augusta, y allí, en presencia de mi hermana y de su graciosa Rosario, resuelva si ésta ha de ser algo más que mi sobrina. Pepe volvió a tomar la carta y la leyó cuidadosamente. Su semblante no expresaba alegría ni pesadumbre. Parecía estar examinando un proyecto de empalme de dos vías férreas. Por cierto, decía don Juan, que en esa remota orbajosa, donde entre paréntesis tienes fincas que puedes examinar ahora, se pasa la vida con la tranquilidad y dulzura de los idilios. ¡Qué patriarcales costumbres! ¡Qué nobleza en aquella sencillez! ¡Qué rústica paz virgiliana! Si en vez de ser matemático fueras latinista, repetirías, al entrar allí, el ergo tua rura manebunt. ¡Qué admirable lugar para dedicarse a la contemplación de nuestra propia alma y prepararse a las buenas obras! Allí todo es bondad, honradez, allí no se conocen la mentira y la farsa como en nuestras grandes ciudades. Allí renacen las santas inclinaciones que el bullicio de la moderna vida abuga. Allí despierta la dormida fe y se siente vivo un impulso indefinible dentro del pecho, al modo de pueril impaciencia que en el fondo de nuestra alma grita, quiero vivir. Pocos días después de esta conferencia, Pepe salió de Puerto Real. Había rehusado meses antes una comisión del gobierno para examinar, bajo el punto de vista minero, la cuenca del río Najara en el valle de Orbajosa. Pero los proyectos a que dio lugar la conferencia referida le hicieron decir, conviene aprovechar el tiempo. Sabe Dios lo que durará ese noviazgo y el aburrimiento que traerá consigo. Dirigióse a Madrid, solicitó la comisión de explorar la cuenca del Najara. Se la dieron sin dificultad, a pesar de no pertenecer oficialmente al cuerpo de minas. Púsose luego en marcha y después de transbordar un par de veces el tren mixto número 65, le llevó, como se ha visto, a los amorosos brazos del tío Licurgo. Frisaba la edad de este excelente joven en los 34 años. Era de complexión fuerte y un tanto herculea, con rara perfección formado. Y tan arrogante que si llevara uniforme militar, ofrecería el más guerrero aspecto y talle que puede imaginarse. Rubios el cabello y la barba, no tenía en su rostro la flemática imperturbabilidad de los sajones, sino por el contrario, una viveza tal que sus ojos parecían negros sin serlo. Su persona bien podía pasar por un hermoso y acabado símbolo, y si fuera estatua, el escultor habría grabado en el pedestal estas palabras, inteligencia, fuerza. Si no en caracteres visibles, llevaba las expresadas vagamente en la luz de su mirar, en el poderoso atractivo que era don propio de su persona, y en las simpatías a que su trato cariñosamente convidaba. No era de los más habladores, sólo los entendimientos de ideas inseguras y de movedizo criterio propenden a la verbosidad. El profundo sentido moral de aquel insigne joven le hacía muy sobrio de palabras en las disputas que constantemente trababan sobre diversos asuntos los hombres del día. Pero en la conversación urbana sabía mostrar una elocuencia picante y discreta, emanada siempre del buen sentido y de la apreciación mesurada y justa de las cosas del mundo. No admitía falsedades y mistificaciones, ni esos retruécanos del pensamiento con que se divierten algunas inteligencias impregnadas del gongorismo, y para volver por los fueros de la realidad, Pepe Rey solía emplear a veces, no siempre con comedimiento, las armas de la burla. Esto casi era un defecto a los ojos de gran número de personas que le estimaban, porque aparecía un poco irrespetuoso en presencia de multitud de hechos comunes en el mundo y admitidos por todos. Fuerza es decirlo, aunque se amengue su prestigio, Rey no conocía la dulce tolerancia del condescendiente, siglo que ha inventado singulares velos de lenguaje y de hechos para cubrir lo que a los vulgares ojos pudiera ser desagradable. Así, y no de otra manera, por más que digan calumniadoras lenguas, era el hombre a quien el tío Licurgo introdujo en orbajosa en la hora y punto en que la campana de la catedral tocaba misa mayor. Luego que uno y otro, atifando por encima de los bordales, vieron a la niña y al penitenciario, y la veloz corrida de aquella hacia la casa, picaron sus caballerías para entrar en la calle real, donde gran número de vagos se detenían para mirar al viajero, como extraño huésped intruso de la patriarcal ciudad. Torciendo luego la derecha, en dirección a la catedral, cuya corpulenta fábrica dominaba todo el pueblo, tomaron la calle del Condestable, en la cual, por ser estrecha y empedrada, retumbaban con estridente sonzonete las cerraduras, alarmando al vecindario que, por ventanas y balcones, se mostraba para satisfacer su curiosidad. Abríanse con singular chasquido las celosías y caras diversas, casi todas de hembra, asomaban arriba y abajo. Cuando Pepe Ray llegó al arquitectónico umbral de la casa de Polentinos, ya se habían hecho multitud de comentarios diversos sobre su figura. Capítulo 4. La llegada del primo. El señor penitenciario, cuando Rosario se separó bruscamente de él, miró a los bardales y, viendo las cabezas del tío Licurgo y de su compañero de viaje, dijo para sí. Vamos, ya está ahí ese prodigio. Quedóse un rato meditabundo, sosteniendo el manteo con ambas manos cruzadas sobre el abdomen, fija la vista en el suelo, con los anteojos de oro deslizándose suavemente hacia la punta de la nariz, saliente y húmedo el labio inferior y un poco fruncidas las blanquí negras cejas. Era un santo varón, piadoso y de no común saber, de intachables costumbres clericales, algo más de sexagenario, de afable trato fino y comedido, gran repartidor de consejos y advertencias a hombres y mujeres. Desde luego años era maestro de latinidad y retórica en el instituto, cuya noble profesión dio el gran caudal de citas horacianas y de floridos tropos que empleaba con gracia y oportunidad. Nada más conviene añadir acerca de este personaje, sino que cuando sintió el trote largo de las cabalgaduras que corrían hacia la calle del contestable, se arregló el manteo, enderezó el sombrero que no estaba del todo bien ajustado en la venerable cabeza y marchando hacia la casa murmuró, vamos a conocer a ese prodigio. En tanto Pepe bajaba de la jaca y en el mismo portal le recibía en sus amantes brazos doña perfecta, anegado en lágrimas al rostro y sin poder pronunciar sino palabras fredes y balbucientes, expresión sincera de su cariño. Pepe, pero qué grande estás, y con barbas, me parece que fue ayer cuando te ponía sobre mis rodillas, ya estás hecho un hombre, todo un hombre, como pasan los años, Jesús. Aquí tienes a mi hija Rosario. Diciendo esto, habían llegado a la sala baja, ordinariamente destinada a recibir, y doña perfecta presentóle a su hija. Era Rosarito una muchacha de apariencia delicada y débil, que anunciaba inclinaciones a lo que los portugueses llaman saudades. En su rostro fino y puro se observaba la pastosidad nacarada que la mayor parte de los poetas atribuyen a sus heroínas, y sin cuyo barniz sentimental parece que ninguna Enriqueta y ninguna Julia pueden ser interesantes. Pero lo principal en Rosario era que tenía tal expresión de dulzura y modestia, que al verla no se echaban de menos las perfecciones de que carecía. No es cierto decir que era fea, mas también es cierto que habría pasado por hiperbólico el que la llamara hermosa, dando a esta palabra su riguroso sentido. La hermosura real de la niña de doña perfecta consistía en una especie de transparencia, prescindiendo del nácar, del alabastro, del marfil y demás materias usadas en la composición descriptiva de los rostros humanos. Una especie de transparencia, digo, por la cual todas las honduras de su alma se veían claramente. Honduras no cavernosas y horribles como las del mar, sino como las de un manso y claro río. Pero allí faltaba materia para que la persona fuese completa. Faltaba cauce, faltaban orillas. El vasto caudal de su espíritu se desbordaba, amenazando devorar las estrechas riberas. Al ser saludada por su primo, se puso como la grana y solo pronunció algunas palabras torpes. —Estarás desmayado, dijo doña perfecta a su sobrino. Ahora mismo te daremos de almorzar. —Con permiso de usted, repuso el viajero, voy a quitarme el polvo del camino. —Muy bien pensado, dijo la señora. Rosario, lleva a tu primo al cuarto que le hemos preparado. —Despáchate pronto, sobrino. Voy a dar mis órdenes. Rosario llevó a su primo a una hermosa habitación situada en el piso bajo. Desde que puso el pie dentro de ella, Pepe reconoció en todos los detalles de la vivienda la mano diligente y cariñosa de una mujer. Todo estaba puesto con arte singular, y el aseo y frescura de cuanto allí había convidaban a reposar en tan hermoso nido. El huésped reparó minuciosidades que le hicieron reír. —Aquí tienes la campanilla, dijo Rosarito, tomando el cordón de ella, cuya borla caía sobre la cabecera del lecho. —No tienes más que alargar la mano. La mesa de escribir está puesta de modo que recibas la luz por la izquierda. —Mira, en esta cesta echarás los papeles rotos. ¿Tú fumas? —Tengo esa desgracia, repuso Pepe sonriendo. —Pues aquí puedes echar las puntas de cigarro, dijo ella, tocando con la punta del pie un muelle de latón dorado lleno de arena. —No hay cosa más fea que ver el suelo lleno de colillas de cigarro. Mira el lavabo. Para la ropa tienes un ropero y una cómoda. Creo que la relojera está mal aquí y se te debe poner junto a la cama. —Si te molesta la luz, no tienes más que correr el transparente tirando de la cuerda. ¿Ves? —Rish. Pepe estaba encantado. Rosarito abrió una ventana. —Mira, dijo. Esta ventana da a la huerta. Por aquí entra el sol de tarde. Aquí tenemos colgada la jaula de un canario que canta como un loco. Si te molesta, la quitaremos. Luego abrió otra ventana del testero opuesto. Esta otra ventana, añadió, da a la calle. Mira, de aquí se ve la catedral, que es muy hermosa y está llena de preciosidades. Vienen muchos ingleses a verla. No abras las dos ventanas un tiempo porque las corrientes de aire son muy malas. —Querida prima, dijo Pepe con el alma inundada de inexplicable gozo. En todo lo que está delante de mis ojos veo una mano de ángel que no puede ser sino la tuya. —¡Qué hermoso cuarto es este! Me parece que he vivido en él toda mi vida. Está convidando a la paz. Rosarito no contestó nada a estas cariñosas expresiones y sonriendo salió. —No tardes, dijo desde la puerta. El comedor está también abajo, en el centro de esta galería. Entró el tío Licurgo con el equipaje. Pepe le recompensó con una largueza a que el labriego no estaba acostumbrado y este, después de dar las gracias con humildad, llevóse la mano a la cabeza como quien ni se pone ni se quita el sombrero. Y en tono embarazoso, mascando las palabras como quien no dice ni deja de decir las cosas, se expresó de este modo. —¿Cuándo será la mejor hora para hablar al señor, don José, de un asuntillo? —¿De un asuntillo? —Ahora mismo, repuso Pepe abriendo su baúl. —No es oportunidad, dijo el labriego. Descanse, el señor don José, que tiempo tenemos. Más días hay que longanizas, como dijo el otro. —Y un día viene tras otro día. —Que usted descanse, señor don José. Cuando quiera dar un paseo, la jaca no es mala. —Con que buenos días, señor don José. Que viva usted mil años. —¡Ah, se me olvidaba! —añadió, volviendo a entrar después de algunos segundos de ausencia. —¿Se quiere usted algo para el señor juez municipal? Ahora voy allá a hablarle de nuestro asuntillo. —Dele usted expresiones, dijo festivamente, no encontrando mejor fórmula para sacudirse de encima al legislador espartano. —Pues quede con Dios el señor don José. Abur. El ingeniero no había sacado su ropa cuando aparecieron por tercera vez en la puerta los agaces ojuelos y la amarrullera fisonomía del tío Licurgo. —Perdone el señor don José, dijo mostrando en afectada risa sus blanquísimos dientes. Pero quería decirle que si usted desea que esto se arregle por amigables componedores. Aunque, como dijo el otro, pon lo tuyo en consejo y unos dirán que es blanco y otros que es negro. —Hombre, ¿quiere usted irse de aquí? —Dígalo porque a mí me carga la justicia. No quiero nada con justicia. —Del lobo, un pelo y ese de la frente. —¿Con qué? —Con Dios, señor don José. Dios le conserve sus días para favorecer a los pobres. —Adiós, hombre, adiós. Pepe echó la llave a la puerta y dijo para sí. —La gente de este pueblo parece muy pleitista. Capítulo 5. ¿Habrá desaveniencia? Poco después, Pepe se presentaba en el comedor. —Si almuerzas fuerte, le dijo doña perfecta con cariñoso acento, se te va a quitar la gana de comer. Aquí comemos a la una. Las modas del campo no te gustarán. —Me encantan, señora tía. —Pues di lo que prefieres, ¿almorzar fuerte ahora o tomar una cosita ligera para que resistas hasta la hora de comer? Escojo la cosa ligera para tener el gusto de comer con ustedes. Y si en Villa Horrenda hubiera encontrado algún alimento, nada tomaría a esta hora. —Por supuesto, no necesito decirte que nos trates con toda franqueza. Aquí puedes mandar como si estuvieras en tu casa. —Gracias, tía. —¿Pero cómo te pareces a tu padre? —añadió la señora, contemplando con verdadero arrobamiento al joven mientras éste comía. —Me parece que estoy mirando a mi querido hermano Juan. Se sentaba como te sientas tú y comía lo mismo que tú, en el modo de mirar sobre todo sois como dos gotas de agua. Pepe la emprendió con el frugal desayuno. Las expresiones así, como la actitud y las miradas de su tía y prima, le infundían tal confianza que se creía ya en su propia casa. —¿Sabes lo que me decía Rosario esta mañana? —indicó doña perfecta, fija la vista en su sobrino. —Pues me decía que tú, como hombre hecho a las pompas y etiquetas de la corte y a las modas del extranjero, no podrás soportar esta sencillez un poco rústica en que vivimos y esta falta de buen tono, pues aquí todo es a la pata la llana. —¡Qué error! —repuso Pepe mirando a su prima. —Nadie aborrece más que yo las falsedades y comedias de lo que llaman alta sociedad. ¿Creen ustedes que hace tiempo deseo darme, como decía no sé quién? Un baño de cuerpo entero en la naturaleza, vivir lejos del bullicio, en la soledad y sosiego del campo. Anhelo la tranquilidad de una vida sin luchas, sin afanes, ni envidioso ni envidiado, como dijo el poeta. Durante mucho tiempo mis estudios primero y mis trabajos después me han impedido el descanso que necesito y que reclaman mi espíritu y mi cuerpo. Pero desde que entré en esta casa, querida tía, querida prima, me he sentido rodeado de la atmósfera de paz que deseo. No hay que hablarme, pues, de sociedades altas ni bajas, ni de mundos grandes ni chicos, porque de buen grado los cambio todos por este rincón. Esto decía cuando los cristales de la puerta que comunicaba el comedor con la huerta se oscurecieron por la superposición de una larga opacidad negra. Los vidrios de unos espejuelos despidieron, heridos por la luz del sol, fugitivo rayo. Rechinó el picaporte, abrióse la puerta y el señor penitenciario penetró con gravedad en la estancia. Saludó y se inclinó quitándose la canaleja hasta tocar con él a la de ella al suelo. Es el señor penitenciario de esta santa catedral, dijo doña perfecta, persona a quien estimamos mucho y de quien espero serás amigo. Siéntese ustedes, señor don Inocencio. Pepe estrechó la mano del venerable canónigo y ambos se sentaron. Pepe, si acostumbra a fumar después de comer, no dejes de hacerlo, manifestó benévolamente doña perfecta, ni el señor penitenciario tampoco. A la sazón el buen don Inocencio sacaba de debajo de la sultana una gran petaca de cuero marcado con irrecusables señales de antiquísimo uso y la abrió desenvainando de ella dos largos pitillos, uno de los cuales ofreció a nuestro amigo. De un cartoncejo que irónicamente llaman los españoles vagón, sacó Rosario un fósforo y bien pronto ingeniero y canónigo echaban su humo el uno sobre el otro. ¿Y qué le parece al señor don José nuestra querida ciudad de Orbajosa? Preguntó el canónigo, cerrando fuertemente el ojo izquierdo, según su costumbre mientras fumaba. Todavía no he podido formar idea de este pueblo, dijo Pepe. Por lo poco que he visto, me parece que no le vendría mal a Orbajosa media docena de grandes capitales dispuestos a emplearse aquí. Un par de cabezas inteligentes que dirigieran la renovación de este país y algunos miles de manos activas. Desde la entrada del pueblo hasta la puerta de esta casa he visto más de cien mendigos. La mayor parte son hombres sanos y aún robustos. Es un ejército lastimoso cuya vista oprime el corazón. Para eso está la caridad, afirmó don Inocencio. Por lo demás, Orbajosa no es un pueblo miserable. Ya sabe usted que aquí se producen los primeros ajos de toda España. Pasan de veinte las familias ricas que viven entre nosotros. Verdad es, indicó doña perfecta, que los últimos años han sido detestables a causa de la seca. Pero aún así, las paneras no están vacías y se han llevado últimamente al mercado muchos miles de ristras de ajos. En tantos años que llevo de residencia en Orbajosa, dijo el clérigo, frunciendo el ceño, he visto llegar aquí innumerables personajes de la corte, traídos unos por la grezca electoral, otros por visitar algún abandonado terruño o ver las antigüedades de la catedral. Y todos entran hablándonos de arados ingleses, de trilladoras mecánicas, de saltos de agua, de bancos y qué sé, y yo, cuántas majaderías. El estribillo es que esto es muy malo y que podía ser mejor. Váyanse con mil demonios, que aquí estamos muy bien sin que los señores de la corte nos visiten, y mucho mejor sin oír ese continuo clamoreo de nuestra pobreza y de las grandezas y maravillas de otras partes. Más sabe el loco en su casa que el cuerdo en la ajena. ¿No es verdad, señor don José? Por supuesto que no se crea ni remotamente que lo digo por usted, de ninguna manera, pues no faltaba más. Ya sé que tenemos delante a uno de los jóvenes más eminentes de la España moderna, a un hombre que sería capaz de transformar en riquísimas comarcas nuestras áridas estepas. Ni me incomoda porque usted me cante la vieja canción de los arados ingleses y la arboricultura y la selvicultura. Nada de eso. A hombres de tanto, de tantísimo talento, se les puede dispensar el desprecio que muestran hacia nuestra humildad. Nada, amigo mío, nada, señor don José, está usted autorizado para todo, para todo, incluso para decirnos que somos poco menos que cafres. Esta filípica, terminada con marcado tono de ironía y harto impertinente toda ella, no agradó al joven, pero se abstuvo de manifestar el más ligero disgusto y siguió la conversación, procurando lo posible huir de los puntos en que el susceptible patriotismo del señor canónico hallase fácil motivo de discordia. Este se levantó en el momento en que la señora hablaba con su sobrino de asuntos de familia y dio algunos pasos por la estancia. Era esta vasta y clara cubierta de antiguo papel cuyas flores y ramos, aunque descoloridos, conservaban su primitivo dibujo, gracias al aseo que reinaba en todas y cada una de las partes de la vivienda. El reloj, de cuya caja colgaban el descubierto, al parecer las inmóviles pesas y el voluble péndulo, desciendo perpetuamente que no, ocupaba con su abigarrado horario el lugar preeminente entre los sólidos muebles del comedor, completando el ornato de las paredes una serie de láminas francesas que representaban las hazañas del conquistador de México, con prolijas explicaciones al pie en las cuales se hablaba de un Ferdinand Cortés y de una Donna Marine, tan inverosímiles como las figuras dibujadas por el ignorante artista. Entre las dos puertas vidrieras que comunicaban con la vuelta había un aparato de latón que no es preciso describir desde que se diga que servía de sustentáculo a un loro, el cual se mantenía allí con la seriedad y circunspección propias de estos animalejos, observándolo todo. La fisonomía irónica y dura de los loros, su casaca verde, su gorrete encarnado, sus botas amarillas y por último las roncas palabras burlescas que suelen pronunciar, les dan un aspecto extraño y repulsivo entre serio y ridículo. Tienen no sé qué rígido empaque de diplomáticos. A veces parecen bufones y siempre se asemejan a ciertos finchados sujetos que por querer parecer muy superiores tiran a la caricatura. Era el penitenciario muy amigo del loro. Cuando dejó a la señora y a Rosario en coloquio con el viajero, llegóse a él y dejándose morder con la mayor complacencia el dedo índice, le dijo —Tunante, bribón, ¿por qué no hablas? Poco valdría si no fueras charlatán. De charlatanes está lleno el mundo de los hombres y el de los pájaros. Luego cogió con su propia venerable mano algunos garbanzos del cercano casuelillo y se los dio a comer. El animal empezó a llamar a la criada pidiéndole chocolate y sus palabras distrajeron a las dos damas y al caballero de una conversación que no debía de ser muy importante. Capítulo 6. Donde se ve que puede surgir la desaveniencia cuando menos se espera. De súbito se presentó el señor don Cayetano Polentinos, hermano político de Doña Perfecta, el cual entró con los brazos abiertos gritando —¡Venga, venga acá, señor don José de mi alma! Y se abrazaron cordialmente. Don Cayetano y Pepe se conocían porque el distinguido erudito y bibliófilo solía hacer excursiones a Madrid cuando se anunciaba al moneda de libros, procedentes de la testamentaría de algún buquinista. Era don Cayetano alto y flaco, de edad mediana. Si bien el continuo estudio, los padecimientos le habían desmejorado mucho, se expresaba con una corrección alambicada que le sentaba las mil maravillas y era cariñoso y amable, a veces con exageración. Respecto de su vasto saber, ¿qué puede decirse si no que era un verdadero prodigio? En Madrid, su nombre no se pronunciaba sin respeto y, si don Cayetano residiera en la capital, no se escapara sin pertenecer, a pesar de su modestia, a todas las academias existentes y por existir. Pero él gustaba del tranquilo aislamiento y el lugar que en el alma de otros tiene la vanidad. Tenía en el suyo la pasión pura de los libros, el amor al estudio solitario y recogido sin otra ulterior mira y aliciente que los propios libros y el estudio mismo. Había formado en Orbajosa una de las más ricas bibliotecas que en toda la redondez de España se encuentran, y dentro de ella pasaba largas horas del día y de la noche, compilando, clasificando, tomando apuntes y entresacando diversas suertes de noticias preciosísimas o realizando quizás algún inaudito y soñado trabajo, digno de tan gran cabeza. Sus costumbres eran patriarcales, comía poco, bebía menos y sus únicas calaveradas consistían en alguna merienda en los salamillos en días muy sonados y paseos diarios a un lugar llamado Mundo Grande, donde a menudo eran desenterradas del fango de veinte siglos, medallas romanas y pedazos de arquitrade, extraños printos de desconocida arquitectura y tal cual ánfora o cubicularia de inestimable precio. Vivían don Cayetano y doña perfecta en una armonía tal que la paz del paraíso no se le igualara. Jamás riñeron. Es verdad que él no se mezclaba para nada en los asuntos de la casa, ni ella en los de la biblioteca, más que para hacerla barrer y limpiar todos los sábados, respetando con religiosa admiración los libros y papeles que sobre la mesa y en diversos parajes estaban de servicio. Después de las preguntas y respuestas propias del caso, don Cayetano dijo, ya he visto la caja. Siento mucho que no me trajeras la edición de 1527. Tendré que hacer yo mismo un viaje a Madrid. ¿Vas a estar aquí mucho tiempo? Mientras más, mejor, querido Pepe. Cuánto me alegro de tenerte aquí. Entre los dos vamos a arreglar parte de mi biblioteca y a ser un índice de escritores de la jineta. No siempre se encuentra amar un hombre de tanto talento como tú. Verás mi biblioteca. Podrás darte en ella buenos atracones de lectura, todo lo que quieras. Verás maravillas, verdaderas maravillas, tesoros inapreciables, rarezas que solo yo poseo, solo yo. Pero, en fin, me parece que ya es hora de comer. ¿No es verdad, José? ¿No es verdad, Rosalito? ¿No es verdad, señor don Inocencio? Hoy es usted dos veces penitenciario. Dígalo porque nos acompañará usted a hacer penitencia. El canónigo se inclinó y sonriendo mostraba simpáticamente su aquiescencia. La comida fue cordial y en todos los manjares se advertía la abundancia desproporcionada de los banquetes de pueblo realizada a costa de la variedad. Había para atacarse doble número de personas que las allí reunidas. La conversación recayó en asuntos diversos. Es preciso que visite usted cuanto antes nuestra catedral, dijo el canónigo. Como esta y poca, señor don José, verdad es que usted, que tantas maravillas ha visto en el extranjero, no encontrará nada notable en nuestra vieja iglesia. Nosotros, los pobres patanes de Orbajosa, la encontramos divina. El maestro López de Verganza, racionero de ella, la llamaba en el siglo XVI, pulcra angustiana. Sin embargo, para hombres de tanto saber como usted, quizás no tenga ningún mérito y cualquier mercado de hierro será más bello. Cada vez disgustaba más a Pepe Rey, el lenguaje irónico del sagaz canónigo, pero resuelto a contener y disimular su enfado, no contestó sino con palabras vagas. Doña Perfecta tomó enseguida la palabra y jovialmente se expresó así. Cuidado, Pepito, te advierto que si hablas mal de nuestra santa iglesia, perderemos las amistades. Tú sabes mucho y eres un hombre eminente que de todo entiendes, pero si has de descubrir que esa gran fábrica no es la octava maravilla, guárdate en buen hora tu sabiduría y no nos saques de bobos. Lejos de creer que este edificio no es bello, repuso Pepe, lo poco que de su exterior he visto me ha parecido de imponente hermosura. De modo, señora tía, que no hay para qué asustarse, ni yo soy sabio ni mucho menos. Poco a poco, dijo el canónigo, extendiendo la mano y dando paz a la boca por breve rato para que, hablando, descansase del mascar. Alto allá, no venga usted aquí haciéndose el modesto, señor don José, que hartos estamos de saber lo muchísimo que usted vale, la gran fama de que goza y el papel importantísimo que desempañará dondequiera que se presente. No se ven hombres así todos los días, pero ya que de este modo ensalzo los méritos de usted, detúvose para seguir comiendo y luego que la sin hueso quedó libre, continuó así. Ya que de este modo ensalzo los méritos de usted, permítase me expresar otra opinión con la franqueza que es propia de mi carácter. Sí, señor don José. Sí, señor don Cayetano. Sí, señora y niña mías. La ciencia, tal como la estudian y la propagan los modernos, es la muerte del sentimiento y de las dulces ilusiones. Con ella, la vida del espíritu se amengua. Todo se reduce a reglas fijas y los mismos encantos sublimes de la naturaleza desaparecen. Con la ciencia, destruyese lo maravilloso en las artes, así como la fe en el alma. La ciencia dice que todo es mentira y todo lo quiere poner en guarismos y rayas. No solo María Acterras, donde estamos nosotros, sino también Cae Lumpen Profundum, donde está Dios. Los admirables sueños del alma, su arrobamiento místico, la inspiración misma de los poetas, mentira. El corazón es una esponja, el cerebro una gusanera. Todos rompieron a reír mientras él daba paso a un trago de vino. Vamos, ¿me negará el señor don José, añadió el sacerdote, que la ciencia, tal como se enseña y se propaga hoy, va derecha a ser del mundo y del género humano una gran máquina? Eso según y conforme, dijo don Cayetano. Todas las cosas tienen su pro y su contra. Tome usted más ensalada, señor penitenciario, dijo doña perfecta. Está cargadita de mostaza como a usted le gusta. Pepe Rey no gustaba de entablar vanas disputas, ni era pedante, ni alardeaba de erudito, mucho menos ante mujeres y en reuniones de confianza. Pero la infortuna verbosidad agresiva del canónigo necesitaba según él un correctivo. Para dárselo, le pareció mal sistema exponer ideas que, concordando con las del canónigo, halagasen a éste y decidió manifestar las opiniones que más contrariaran y más acervadamente mortificasen al mordaz penitenciario. ¿Quieres divertirte conmigo? Dijo Parcí. Verás qué mal rato te voy a dar. Y luego añadió en voz alta. Cierto es todo lo que el señor penitenciario ha dicho en tono de broma. Pero no es culpa nuestra que la ciencia esté derribando a martillazos un día y otro tanto ídolo vano. La superstición, el sofisma, las mil mentiras de lo pasado, bellas las unas, ridículas las otras, pues de todo hay en la viña del señor. El mundo de las ilusiones, que es como si dijéramos un segundo mundo, se viene abajo con estrépito. El misticismo en religión, la rutina en la ciencia, el amaneramiento en las artes, caen como cayeron los dioses paganos, entre burlas. Adiós sueños torpes. El género humano despierta y sus ojos ven la realidad. El sentimentalismo vano, el misticismo, la fiebre, la alucinación, el delirio desaparecen, y el que antes era enfermo hoy está sano y se goza con placer indecible en la justa apreciación de las cosas. La fantasía, la terrible loca que era el ama de la casa, pasa a ser criada. Dirija usted la vista a todos lados, señor penitenciario, y verá el admirable conjunto de realidad que ha sustituido la fábula. El cielo no es una bóveda, las estrellas no son farolillos. La luna no es una cazadora traviesa, sino un pedrusco opaco. El sol no es un cochero emperejilado y vagabundo, sino un incendio fijo. Las sirtes no son ninfas, sino dos escollos. Las sirenas son focas, y en el orden de las personas, Mercurio es manzanedo. Marte es un viejo barbilampiño, el conde de Molque. Néstor puede ser un señor de Gabán que se llama Mr. Tears. Orfeo es Verdi, Vulcano es Croc, Apolo es cualquier poeta. ¿Quiere usted más? Pues Júpiter, un dios digno de ir a presidio si viviera aún, no descarga el rayo, sino que el rayo cae cuando la electricidad le da la gana. No hay Parnaso, no hay Olimpo, no hay Laguna Estigia ni otros campos elicios que los de París. No hay ya más bajadas al infierno que las de la geología, y este viajero, siempre que vuelve, dice que no hay condenados en el centro de la Tierra. No hay más subidas al cielo que las de la astronomía, y está a su regreso asegura no haber visto los seis o siete pisos de que hablan el Dante y los místicos y soñadores de la Edad Media. No encuentra sino astros y distancias, líneas, enormidades de espacio y nada más. Ya no hay falsos cómputos de la edad del mundo, porque la paleontología y la prehistoria han contado los dientes de esta calavera en que vivimos y averiguado su verdadera edad. La fábula, llámese paganismo o idealismo cristiano, ya no existe, y la imaginación está de cuerpo presente. Todos los milagros posibles se reducen a los que yo hago en mi gabinete cuando se me antoja con una fila de Bunsen, un hilo inductor y una aguja imantada. Ya no hay más multiplicaciones de panes y peces que las que hace la industria con sus moldes y máquinas y las de la imprenta que imita la naturaleza sacando de un solo tipo millones de ejemplares. En suma, señor canónigo del alma, se han corrido las órdenes para dejar cesantes a todos los absurdos, falsedades, ilusiones, ensueños, sensiblerías y preocupaciones que ofuscan el entendimiento del hombre. Celebremos el suceso. Cuando concluyó de hablar, en los labios del canónigo retosaba una sonrisilla y sus ojos habían tomado animación extraordinaria. Don Cayetano se ocupaba en dar diversas formas, horas romboidales, horas prismáticas, a una bolita de pan. Pero Doña Perfecta estaba pálida y fijaba sus ojos en el canónigo con insistencia observadora. Rosarito contemplaba llena de estupor a su primo. Este se inclinó hacia ella y al oído le dijo disimuladamente en voz muy baja, «No me hagas caso, primita. Digo estos disparates para sulfurar al señor canónigo». Capítulo 7. La desaveniencia crece. «Puede que creas», indicó Doña Perfecta con ligero acento de vanidad, «que el señor don Inocencio se va a quedar callado sin contestarte a todos y cada uno de esos puntos». «Oh no», exclamó el canónigo, arqueando las cejas, «no me diré yo mis escasas fuerzas con Adalid tan valiente y al mismo tiempo tan bien armado. El señor don José lo sabe todo, es decir, tiene a su disposición todo el arsenal de las ciencias exactas. Bien sé que la doctrina que sustenta es falsa, pero yo no tengo talento ni elocuencia para combatirla. Emplearía yo las armas del sentimiento, emplearía argumentos teológicos sacados de la revelación, de la fe, de la palabra divina. Pero, ay, el señor don José, que es un sabio eminente, se reiría de la teología, de la fe, de la revelación, de los santos profetas, del evangelio. Un pobre clérigo ignorante, un desdichado que no sabe matemáticas ni filosofía alemana en que hay aquello de yo y no yo, un pobre dómine que no sabe más que la ciencia de Dios y algo de poetas latinos, no puede entrar en combate con estos bravos corifios». Pepe Rey prorumpió en francas risas. «Veo que el señor don Inocencio, dijo, ha tomado por lo serio estas majaderías que he dicho. Vaya, señor canónigo, vuélvanse cañas las lanzas y todo se acabó. Seguro estoy de que mis verdaderas ideas y las de usted no están en desacuerdo. Usted es un varón piadoso e instruido. Aquí el ignorante soy yo. Si he querido bromear, dispénsenme todos. Yo soy así». «Gracias», repuso el prefítero visiblemente contrariado. «Ahora salimos con esa. Bien sé yo, bien sabemos todos que las ideas que usted ha sustentado son las suyas. No podía ser de otra manera. Usted es el hombre del siglo. No puede negarse que su entendimiento es prodigioso, verdaderamente prodigioso. Mientras usted hablaba, yo lo confieso ingenuamente, al mismo tiempo que mi interior deploraba error tan grande, no podía menos de admirar lo sublime de la expresión, la prodigiosa facundia, el método sorprendente de su raciocinio, la fuerza de los argumentos. ¿Qué cabeza, señora doña perfecta, qué cabeza la de este joven sobrino de usted? Cuando estuve en Madrid y me llevaron al Ateneo, confieso que me quedé absorto al ver el asombroso ingenio que Dios ha dado a los ateos y protestantes». «Señor don Inocencio», dijo doña perfecta mirando alternativamente a su sobrino y a su amigo, «creo que usted, al juzgar a este chico, traspasa los límites de la benevolencia». «No te enfades, Pepe, ni hagas caso de lo que digo porque yo ni soy sabia, ni filósofa, ni teóloga, pero me parece que el señor don Inocencio acaba de dar una prueba de su gran modestia y caridad cristiana, negándose a afabullarte como podía hacerlo si hubiese querido». «Señora, por Dios», murmuró el eclesiástico. «Si es lo que deseo», repuso Pepe riendo. «Él es así», añadió la señora, «siempre haciéndose la mosquita muerta y sabe más que los cuatro doctores». «Ay, señor don Inocencio, que bien le sienta a usted el nombre que tiene, pero no se nos venga acá con humildades importunas. Si mi sobrino no tiene pretensiones, si él sabe lo que le han enseñado y nada más, si ha aprendido el error, ¿qué más puede desear sino que usted le ilustre y le saque del infierno de sus mentirosas doctrinas?». «Justamente, no deseo otra cosa sino que el señor penitenciario me saque», murmuró Pepe, comprendiendo que, sin quererlo, se había metido en un laberinto. «Yo soy un pobre clérigo que no sabe más que la ciencia antigua», repuso don Inocencio. «Reconozco el inmenso valer científico mundano del señor don José y ante tan brillante oráculo callo y me postro». Diciendo esto, el canónigo cruzaba ambas manos sobre el pecho, inclinando la cabeza. Pepe Rey estaba un si es no esturbado a causa del giro que diera su tía a una vana disputa festiva en la que tomó parte tan solo por acalorar un poco la conversación. Creyó prudente poner punto en tan peligroso tratado y con este fin dirigió una pregunta al señor don Cayetano cuando éste, despertando del vaporoso letargo que tras los postres le sobrevino, ofrecía a los comensales los indispensables palillos clavados en un pavo de porcelana que hacía la rueda. «Ayer he descubierto una mano empuñando el asa de un ánfora en la cual hay varios signos hieráticos. Te la enseñaré», dijo don Cayetano, gozoso de plantear un tema de su predilección. «Supongo que el señor de Rey será también muy experto en cosas de arqueología», indicó el canónigo que siempre implacable corría tras su víctima, siguiéndola hasta su más escondido refugio. «Por supuesto», dijo doña perfecta, «¿de qué no entenderán estos despabilados niños del día? Todas las ciencias las llevan en las puntas de los dedos. Las universidades y las academias les instruyen de todo en un periquete dándoles patentes de sabiduría». «Oh, eso es injusto», repuso el canónigo, observando la penosa impresión que manifestaba el semblante del ingeniero. «Mi tía tiene razón», afirmó Pepe. «Hoy aprendemos un poco de todo y salimos de las escuelas con rudimentos de diferentes estudios», decía, añadió el canónigo, «que será usted un gran arqueólogo». «No sé una palabra de esa ciencia», repuso el joven. «Las ruinas son ruinas y nunca me ha gustado empolvarme en ellas». Don Cayetano hizo una mueca muy expresiva. «No es esto condenar la arqueología», dijo vivamente el sobrino de doña perfecta, advirtiendo con dolor que no pronunciaba una palabra sin herir a alguien. «Bien sé que del polvo sale la historia. Esos estudios son preciosos y utilísimos». «Usted», observó el penitenciario metiéndose el palillo en la última muela, «se inclinará más a los estudios de controversia». «Ahora se me ocurre una excelente idea, señor don José. Usted debiera ser abogado». «La abogacía es una profesión que aborrezco», replicó Pepe Rey. «Conozco abogados muy respetables, entre ellos a mi padre, que es el mejor de los hombres. A pesar de tan buen ejemplo, en mi vida me hubiera sometido a ejercer una profesión que consiste en defender lo mismo en pro que en contra de las cuestiones. No conozco error, ni preocupación, ni ceguera más grande que el empeño de las familias en inclinar a la mejor parte de la juventud a la abogacía. La primera y más terrible plaga de España es la turba multa de jóvenes abogados, para cuya existencia es necesaria una fabulosa cantidad de pleitos. Las cuestiones se multiplican en proporción de la demanda. Aún así, muchísimos se quedan sin trabajo y como un señor jurisconsulto no puede tomar el arado ni sentarse al telar, de aquí proviene ese brillante escuadrón de holgazanes llenos de pretensiones que fomentan la empleomanía, perturban la política, agitan la opinión y engendran las revoluciones. De alguna parte han de comer. Mayor desgracia sería que hubiera pleitos para todos. —Pepe, por Dios, mira lo que hablas —dijo Doña Perfecta, con marcado tono de severidad—, pero dispénsele usted, señor Don Inocencio, porque él ignora que usted tiene un sobrinito el cual, aunque recién salido de la universidad, es un portento en la abogacía. —Yo hablo en términos generales —manifestó Pepe con firmeza—. Siendo, como soy, hijo de un abogado ilustre, no puedo desconocer que algunas personas ejercen esta noble profesión con verdadera gloria. —No, si mi sobrino es un chiquillo todavía —dijo el canónigo, afectando humildad—, muy lejos de mi ánimo afirmar que es un prodigio de saber como el señor de rey. Con el tiempo, quién sabe, su talento no es brillante ni seductor. Por supuesto, las ideas de Jacintito son sólidas, su criterio sano. Lo que sabe, lo sabe a macha martillo. No conoce sofisterías ni palabras huecas. Pepe Rey parecía cada vez más inquieto. La idea de que, sin quererlo, estaba en contradicción con las ideas de los amigos de su tía le mortificaba y resolvió callar por temor a que él y Don Inocencio concluyeran tirándose los platos a la cabeza. Felizmente, el esquilón de la catedral, llamando a los canónigos a la importante tarea del coro, le sacó de situación tan penosa. Levantóse el venerable varón y se despidió de todos mostrándose con Pepe, tan lisonjero, tan amable, cual si la amistad más íntima desde largo tiempo les uniera. El canónigo, después de ofrecerse para servirle en todo, le prometió presentarle a su sobrino a fin de que éste le acompañase a ver la población y le dijo las expresiones más cariñosas, dignándose a graciarle al salir con una palmadita en el hombro. Pepe Rey, aceptando con gozo aquellas fórmulas de concordia, vio, sin embargo, el cielo abierto cuando el sacerdote salió del comedor y de la casa. Capítulo 8. A toda prisa. Poco después la escena había cambiado. Don Cayetano, encontrando descanso a sus sublimes tareas en un dulce sueño que de él se amparó, dormía blandamente en un sillón del comedor. Doña Perfecta andaba por la casa tras sus quehaceres. Rosalito, sentándose junto a una de las vidrieras que a la huerta se abrían, miró a su primo diciéndole con la muda oratoria de los ojos. Primo, siéntate aquí junto a mí y dime todo eso que tienes que decirme. Pepe Rey, aunque matemático, lo comprendió. Querida prima, dijo Pepe, ¿cuánto te habrás aburrido hoy con nuestras disputas? Bien sabe Dios que por mi gusto no habría pedanteado como viste, pero el señor canónigo tiene la culpa. Sabes que me parece singular ese señor sacerdote. Es una persona excelente, repuso Rosalito, demostrando el gozo que sentía por verse en disposición de dar a su primo todos los datos y noticias que necesitase. Oh, sí, una excelente persona, bien se conoce. Cuando le sigas tratando conocerás que no tiene precio, en fin, hasta que sea amigo de tu mamá y tuyo para que también lo sea mío, afirmó el joven, y viene mucho acá. Toditos los días. Nos acompaña mucho, repuso Rosalito con ingenuidad. Qué bueno y qué amable es. Y cómo me quiere. Vamos, ya me va gustando ese señor. Viene también por las noches a jugar al tresillo, añadió la joven, porque a prima noche se reúnen aquí algunas personas. El juez de primera instancia, el promotor fiscal, el deán, el secretario del obispo, el alcalde, el recaudador de contribuciones, el sobrino de don Inocencio. Ah, Jacintito, el ahogado. Ese es un pobre muchacho más bueno que el pan. Su tío le adora. Desde que vino de la universidad con su borla de doctor, porque es doctor de un par de facultades y sacó nota de sobresaliente. ¿Qué crees tú? Vaya, pues, desde que vino, su tío le trae aquí con mucha frecuencia. Mamá también le quiere mucho. Es un muchacho muy formalito. Se retira temprano con su tío. No va nunca al casino por las noches, no juega ni derrocha, y trabaja en el bufete de don Lorenzo Ruiz, que es el primer abogado de Orbajosa. Dicen que Jacinto será un gran defendedor de pleitos. Su tío no exageraba al elogiarle, dijo Pepe. Siento mucho haber dicho aquellas tonterías sobre los abogados. Querida prima, ¿no es verdad que estuve inconveniente? Calla, si a mí me parece que tienes mucha razón. Pero, de veras, no estuve un poco nada-nada. ¿Qué peso me quitas de encima? La verdad es que me encontré, sin saber cómo, en una contradicción constante y penosa con ese venerable sacerdote. Lo siento mucho. Lo que yo creo, dijo Rosario clavando en él sus ojos llenos de expresión cariñosa, es que tú no eres para nosotros. ¿Qué significa eso? No sé si me explico bien, primo. Quiero decir que no es fácil te acostumbres a la conversación ni a las ideas de la gente de Orbajosa. Se me figura, es una suposición. Oh no, yo creo que te equivocas. Tú vienes de otra parte de otro mundo, donde las personas son muy listas, muy sabias, y tienen unas maneras finas y un modo de hablar ingenioso y una figura... Puede ser que no me explique bien. Quiero decir que estás habituado a vivir entre una sociedad escogida. Sabes mucho. Aquí no hay lo que tú necesitas. Aquí no hay gente sabia ni grandes finuras. Todo es sencillez, Pepe. Se me figura que te aburrirás, que te aburrirás mucho y al fin tendrás que marcharte. La tristeza que era normal en el semblante de Rosalito se mostró con tintas y rasgos tan notorios que Pepe Rey sintió una emoción profunda. Estás en un error, querida prima. Ni yo traigo aquí la idea que supones, ni mi carácter ni mi entendimiento están en disonancia con los caracteres y las ideas de aquí. Pero vamos a suponer por un momento que lo estuvieran. ¿Vamos a suponerlo? En ese caso tengo la firme convicción de que entre tú y yo, entre nosotros dos, querida Rosario, se establecerá una armonía perfecta. Sobre esto no puedo engañarme. El corazón me dice que no me engaño. Rosarito se ruborizó, pero esforzándose en hacer huir su sonrojo con sonrisas y miradas dirigidas aquí y allí, dijo. No vengas ahora con artificios. Si lo dices porque yo he de encontrar siempre bien todo lo que piensas, tienes razón. Rosario, exclamó el joven, desde que te vi mi alma se sintió llena de una alegría muy viva. He sentido al mismo tiempo un pesar, el pesar de no haber venido antes a Orbajosa. Eso sí que no lo he de creer, dijo ella afectando jovialidad para encubrir medianamente su emoción. ¿Tan pronto? No vengas ahora con palabrotas. Mira, Pepe, yo soy una lugareña. Yo no sé hablar más que cosas vulgares. Yo no sé francés. Yo no me visto con elegancia. Yo apenas sé tocar el piano. Yo... Oh, Rosario, exclamó con ardor el joven. Dudaba que fueses perfecta. Ahora ya sé que lo eres. Entró de súbito la madre. Rosarito, que nada tenía que contestar a las últimas palabras de su primo, conoció, sin embargo, la necesidad de decir algo y, mirando a su madre, habló así. Ah, se me había olvidado poner la comida al loro. No te ocupes de eso ahora. ¿Para qué os estáis allí? Lleva a tu primo a dar un paseo por la huerta. La señora se sonreía con bondad maternal, señalando a su sobrino la frondosa arboleda que tras los cristales aparecía. Vamos allá, dijo Pepe levantándose. Rosarito se lanzó como un pájaro puesto en libertad hacia la vidriera. Pepe, que sabe tanto y ha de entender de árboles, afirmó doña perfecta, te enseñará cómo se hacen los injertos. A ver qué opina a él de esos peralitos que se van a trasplantar. Ven, ven, dijo Rosarito desde fuera. Llamaba a su primo con impaciencia. Ambos desaparecieron entre el follaje. Doña perfecta les vio alejarse y después se ocupó del loro. Mientras le renovaba la comida, dijo en voz muy baja, con ademán pensativo. ¿Qué despegado es? Ni siquiera le ha hecho una caricia al pobre animalito. Luego, en voz alta añadió, creyendo la posibilidad de ser oída por su cuñado. Cayetano, ¿qué te parece el sobrino? Cayetano. Cayetano. Sordo, gruñido, indicó que el anticuario volvía al conocimiento de este miserable mundo. Cayetano. Eso es, eso es, murmuró con torpe voz el sabio. Este caballerito sostendrá como todos la opinión errónea de que las estatuas de mundo grande proceden de la primera inmigración fenicia. Yo le convenceré. Pero Cayetano. Pero perfecta. Va, también ahora sostendrás que he dormido. No, hombre, que he de sostener yo tal disparate, pero no me dices qué te parece ese joven. Don Cayetano se puso la palma de la mano ante la boca para bostezar más a gusto y después entabló una larga conversación con la señora. Los que nos han transmitido las noticias necesarias a la composición de esta historia pasan por alto aquel diálogo, sin duda porque fue demasiado secreto. En cuanto a lo que hablaron el ingeniero y Rosarito en la huerta aquella tarde, parece evidente que no es digno de mención. En la tarde del siguiente día ocurrieron sí cosas que no deben pasarse en silencio, por ser de la mayor gravedad. Hallávanse solos ambos primos, ahora bastante avanzada de la tarde, después de haber discurrido por distintos parajes de la huerta, atentos el uno al otro y sin tener alma ni sentidos más que para verse y oírse. Pepe, decía Rosario, todo lo que me has dicho es una fantasía, una cantinela de esas que tan bien sabéis hacer los hombres de chispa. ¿Tú piensas que, como soy lugareña, creo cuanto me dicen? Si me conocieras como yo creo conocerte a ti, sabrías que jamás digo sino lo que siento. Pero dejémonos de sutilezas tontas y de argucias de amantes que no conducen sino a falsear los sentimientos. Yo no hablaré contigo más lenguaje que el de la verdad. ¿Eres acaso una señorita a quien he conocido en el paseo o en la tertulia y con la cual pienso pasar un rato divertido? No, eres mi prima, eres algo más. Rosario, pongamos de una vez las cosas en su verdadero lugar. Fuera, rodeos, yo he venido aquí a casarme contigo. Rosario sintió que su rostro se abrazaba y que el corazón no le cabía en el pecho. Mira, querida prima, añadió el joven, te juro que si no me hubieras gustado, ya estaría lejos de aquí. Aunque la cortesía y la delicadeza me habrían obligado a hacer esfuerzos, no me hubiera sido fácil disimular mi desengaño. Yo soy así. Primo, casi acabas de llegar, dijo lacónicamente Rosarito, esforzándose en reír. Acabo de llegar y ya sé todo lo que tenía que saber. Sé que te quiero, que eres la mujer que desde hace tiempo me está anunciando el corazón, diciéndome noche y día, ya viene, ya está cerca, que te quemas. Esta frase sirvió de pretexto a Rosario para soltar la risa que en sus labios retosaba. Su espíritu se desvanecía alborosado en una atmósfera de júbilo. Tú te empeñas en que no vales nada, continuó Pepe, y eres una maravilla. Tienes la cualidad admirable de estar a todas horas proyectando sobre cuánto te rodea la divina luz de tu alma. Desde que se te ve, desde que se te mira, los nobles sentimientos y la pureza de tu corazón se manifiestan. Viéndote se ve una vida celeste que, por descuido de Dios, está en la tierra. Eres un ángel y yo te adoro como un tonto. Al decir esto parecía haber desempeñado una grave misión. Rosarito, dióse de súbito dominada por tan viva sensibilidad que la escasa energía de su cuerpo no pudo corresponder a la excitación de su espíritu y desfalleciéndose dejó caer sobre una piedra que hacía las veces de asiento en aquellos amenos lugares. Pepe se inclinó hacia ella, notó que cerraba los ojos apoyando la frente en la palma de la mano. Poco después, la hija de doña perfecta Polentinos dirigía a su primo, entre dulces lágrimas, una mirada tierna seguida de estas palabras. Te quiero desde antes de conocerte. Apoyada sus manos en las del joven, se levantó y sus cuerpos desaparecieron entre las frondosas ramas de un paseo de adelfas. Caía la tarde y una dulce sombra se extendía por la parte baja de la huerta, mientras el último rayo del sol poniente coronaba de resplandores las cimas de los árboles. La ruidosa república de pajarillos armaba espantosa algarabía en las ramas superiores. Era la hora en que después de corretear por la alegre inmensidad de los cielos, iban todos a acostarse y se disputaban unos a otros la rama que escogían por alcoba. Su charla parecía a veces recriminación y disputa, a veces burla y grasejo. Con su parlero trinar se decían aquellos tunantes las mayores insolencias, dándose de picotazos y agitando las alas, así como los oradores agitan los brazos cuando quieren hacer creer las mentiras que pronuncian. Pero también sonaban por allí palabras de amor, que a ello convidaban la apacible hora y el hermoso lugar. Un oído experto hubiera podido distinguir las siguientes. Desde antes de conocerte te quería, y si no hubieras venido me habría muerto de pena. Mamá me daba a leer las cartas de tu padre y como en ellas hacía tantas alabanzas de ti, yo decía, este debiera ser mi marido. Durante mucho tiempo tu padre no habló de que tú y yo nos casáramos, lo cual me parecía un descuido muy grande. Yo no sabía qué pensar de semejante negligencia. Mi tío Cayetano siempre que te nombraba decía, como ese hay pocos en el mundo. La mujer que le pesque ya se puede tener por dichosa. Por fin tu papá dijo lo que no podía menos de decir. Sí, no podía menos de decirlo. Yo lo esperaba todos los días. Poco después de estas palabras, la misma voz añadió con zozobra. Alguien viene tras de nosotros. Saliendo de entre las adelfas, Pepe vio a dos personas que se acercaban y tocando las hojas de un tierno arbolito que allí cerca había, dijo en altavoz a su compañera. No es conveniente aplicar la primera poda a los árboles jóvenes como este. Hasta su completo arraigo, los árboles recién plantados no tienen vigor para soportar dicha operación. Tú bien sabes que las raíces no pueden formarse sino por el influjo de las hojas. Así es que, si le quitas las hojas... Ah, señor don José, exclamó el penitenciario con franca risa, acercándose a los dos jóvenes y haciéndoles una reverencia. Está usted dando lecciones de horticultura. Insere nun malibae piros. Pone ordine vites, que dijo el gran cantor de los trabajos del campo. Injerta los perales. Caro melideo, arregla las parras. Con que, como estamos de salud, señor don José. El ingeniero y el canónigo se dieron las manos. Luego, éste volvióse y señalando a un jovenzuelo que tras él venía, dijo sonriendo. Tengo el gusto de presentar a usted a mi querido Jacintillo. Una buena pieza, un tarambana, señor don José. Capítulo 9. La desaveniencia sigue creciendo y amenaza a convertirse en discordia. Junto a la negra sotana se destacó un sonrosado y fresco rostro. Jacintito saludó a nuestro joven, no sin cierto embarazo. Era uno de esos chiquillos precoces a quienes la indulgente universidad lanza antes de tiempo a las arduas luchas del mundo. Haciéndoles creer que son hombres porque son doctores. Tenía Jacintito semblante agraciado y carilleno, con mejillas de rosa como una muchacha, y era rechoncho de cuerpo, de estatura pequeña, tirando un poco a pequeñísima y sin más pelo de barba que el suave bozo que lo anunciaba. Su edad excedía poco de los veinte años. Había se educado desde la niñez bajo la dirección de su excelente y discreto tido, con lo cual dicho se está que el tierno arbolito no se torció al crecer. Una moral severa le mantenía constantemente derecho y en el cumplimiento de sus deberes escolásticos apenas tenía, pero concluido los estudios universitarios con aprovechamiento asombroso, pues no hubo clase en que no ganase las más eminentes notas. Empezó a trabajar prometiendo con su aplicación y buen tino para la abogacía perpetuar en el foro el lo sano verdor de los laureles del aula. A veces era travieso como un niño, a veces formal como un hombre. En verdad, en verdad que si a Jacintito no le gustaran un poco, y aún un mucho, las lindas muchachas, su buen tío le creería perfecto. No dejaba de sermonearle a todas horas, apresurándose a cortarle los audaces vuelos, pero ni aún esta inclinación mundana del jovenzuelo lograba enfriar el mucho amor que nuestro buen canónigo tenía al encantador retoño de su cara sobrina María Remedios, entratándose del abogadillo todo ese día. Hasta las graves y rutinarias prácticas del buen sacerdote se alteraban siempre que se tratase de algún asunto referente a su precoz pupilo. Aquel método riguroso y fijo como un sistema planetario solía perder su equilibrio cuando Jacintito estaba enfermo o tenía que hacer un viaje. Inútil celibato el de los clérigos. Si el concilio de Trento les prohíbe tener hijos, Dios, no el demonio, les da sobrinos para que conozcan los dulces afanes de la paternidad. Examinadas imparcialmente las cualidades de aquel aprovechado niño, era imposible desconocer su mérito. Su carácter era por lo común inclinado a la suadez y las acciones nobles despertaban franca admiración en su alma. Respecto a sus dotes intelectuales y a su saber social, tenía todo lo necesario para hacer con el tiempo una notabilidad de estas que tanto abundan en España. Podía ser lo que a todas horas nos complacemos en llamar hiperbólicamente un distinguido patricio o un eminente hombre público, especies que por su mucha abundancia apenas son apreciadas en su justo valor. En aquella tierna edad en que el grado universitario sirve de soldadura entre la poericia y la virilidad, pocos jóvenes, mayormente si han sido mimados por sus maestros, están libres de una pedantería fastidiosa que sí les da gran prestigio junto al sillón de sus mamás. Es muy risible entre hombres hechos y formales. Jacintito tenía este defecto, disculpable no sólo por sus pocos años, sino porque su buen tío fomentaba aquella vanidad pueril con imprudentes aplausos. Luego que los cuatro se reunieron, continuaron paseando. Jacintito callaba. El canónico, volviendo al interrumpido tema de los piros que se había de injertar y de las vites que se debían poner en orden, dijo. Ya sé que el señor don José es un gran agrónomo. Nada de eso. No sé una palabra, repuso el joven, viendo con mucho disgusto aquella manía de suponerle instruido en todas las ciencias. Oh sí, un gran agrónomo, añadió el penitenciario, pero en asuntos de agronomía no me citen tratados novísimos. Para mí toda esa ciencia, señor de rey, está condensada en lo que yo llamo la Biblia del campo, en las geórgicas del inmortal latino. Todo es admirable, desde aquella gran sentencia, neg veru terra ferre omnes omnia posunt. Es decir, que no todas las tierras sirven para todos los árboles, señor don José, hasta el minucioso tratado de las abejas, en que el poeta esplana la concerniente a estos doctos animalitos, y define al zángano diciendo, ileo ridus alter, desidia, la canque, traen sin gloris albion. De figura horrible y perezosa, arrastrando el índole vientre pesado, señor don José. Hace usted bien en traducírmelo, dijo Pepe riendo, porque entiendo muy poco el latín. Oh, los hombres del día, ¿para qué habían de entretenerse en estudiar antigüayas? Añadió el canónico con ironía. Además, en latín sólo han escrito los calzonazos como Virgilio, Cicerón y Tito Lidio. Yo, sin embargo, estoy por lo contrario, y sea testigo mi sobrino a quien he enseñado la sublime lengua. El tunante sabe más que yo. Lo malo es que con las lecturas modernas lo va olvidando, y el mejor día se encontrará que es un ignorante sin sospecharlo. Porque, señor don José, a mi sobrino le ha dado por entretenerse con libros novísimos y teorías extravagantes, y todo es flanmarión, arriba y abajo, y nada más, sino que las estrellas están llenas de gente. Vamos, se me figura que ustedes dos van a ser buenas migas. Jacinto, ruégale a este caballero que te enseñe las matemáticas sublimes, que te instruya en lo concerniente a los filósofos alemanes, y ya eres un hombre. El buen clérigo se reía de sus propias ocurrencias, mientras Jacinto, gozoso de ver la conversación en terreno tan de su gusto, se excusó con Pepe Rey, y de buenas a primeras le descargó esta pregunta. Dígame al señor don José, ¿qué piensa usted del darwinismo? Sonrió nuestro joven al oír pedantería tan fuera de sazón y de buena gana excitar al joven a seguir por aquella senda de infantil vanidad, pero, creyendo más prudente no intimar mucho con el sobrino ni con el tío, contestó sencillamente. No puedo pensar nada de las doctrinas de Darwin, porque apenas las conozco. Los trabajos de mi profesión no me han permitido dedicarme a esos estudios. Ya, dejo el canónico riendo, todo se reduce a que descendemos de los monos. Si lo dijera solo por ciertas personas que yo conozco, tendría razón. La teoría de la selección natural, añadió enfáticamente Jacinto, dicen que tienen muchos partidarios en Alemania. No lo dudo, dijo el clérigo, en Alemania no debe sentirse que esa teoría sea verdadera, por lo que toca a Bismarck. Doña Perfecta y el señor don Cayetano aparecieron frente a los cuatro. —¡Qué hermosa está la tarde! —dijo la señora. —¿Qué tal, sobrino? ¿Te aburres mucho? —Nada de eso —repuso el joven. —No me lo niegues. De eso veníamos hablando Cayetano y yo. Tú estás aburrido y te empeñas en disimularlo. No todos los jóvenes de estos tiempos tienen la abnegación de pasar su juventud, como Jacinto, en un pueblo donde no hay teatro real, ni bufos, ni bailarinas, ni filósofos, ni ateneos, ni papeluchos, ni congresos, ni otras diversiones y pasatiempos. —Yo estoy aquí muy bien —repuso Pepe. Ahora le estaba diciendo a Rosario que esta ciudad y esta casa me son tan agradables que me gustaría vivir y morir aquí. Rosario se puso muy encendida y los demás callaron. Sentáronse todos en una glorieta, apresurándose el sobrino del señor canónico a ocupar el lugar a la izquierda de la señorita. —Mira, sobrino, tengo que advertirte una cosa —dijo doña perfecta con aquella risueña expresión de bondad que emanaba de su alma como de la flor el aroma. —Pero no vayas a creer que te reprendo ni que te doy lecciones. Tú no eres niño y fácilmente comprenderás mi idea. —Ríñame usted, querida tía, que sin duda lo mereceré —replicó Pepe, que ya empezaba a acostumbrarse a las bondades de la hermana de su padre. —No, no es más que una advertencia. Estos señores verán cómo tengo razón. Rosarito oía con toda su alma. —Pues no es más, añadió la señora, sino que cuando vuelvas a visitar nuestra hermosa catedral procures estar en ella con un poco más de recogimiento. —Pues qué he hecho yo. —No extraño que tú mismo no conozcas tu falta —indicó la señora con aparente jovialidad. —Es natural. Acostumbrado a entrar con la mayor desenvoltura en los ateneos, clubs, academias y congresos, ¿crees que de la misma manera se puede entrar en un templo donde está la Divina Majestad? —Pero, señora, despénseme usted —dijo Pepe con gravedad—. Yo he entrado en la catedral con la mayor compostura. —Si no te riño, hombre, si no te riño. No lo tomes así porque tendré que callarme. Señores, disculpen ustedes a mi sobrino. No es de extrañar un descuidillo, una distracción. ¿Cuántos años hace que no pones los pies en lugar sagrado? —Señora, yo juro a usted, pero, en fin, mis ideas religiosas podrán ser lo que se quiera, pero acostumbro guardar la mayor compostura dentro de la iglesia. Lo que yo aseguro —vamos ideas de ofender no sigo—, lo que aseguro es que muchas personas lo advirtieron esta mañana. Notaron los señores de González, Doña Robustiana, Serafinita, en fin, con decirte que llamaste la atención del señor obispo. Su Ilustrísima me dio las quejas esta tarde en casa de mis primas. Dijome que no te mandó plantar en la calle porque le dijeron que eras sobrino mío. Rosario contemplaba con angustia el rostro de su primo, procurando adivinar sus contestaciones antes que las diera. Sin duda me han tomado por otro. No, no fuiste tú, pero no vayas a ofenderte que aquí estamos entre amigos y personas de confianza. Fuiste tú, yo misma te vi. ¿Usted? Justamente. ¿Negarás que te pusiste a examinar las pinturas pasando por un grupo de fieles que estaba oyendo misa? Te juro que me distraje de tal modo con tus idas y venidas que, vamos, es preciso que no lo vuelvas a hacer. Luego entraste en la capilla de San Gregorio, alzaron en el altar mayor y ni siquiera te volviste para hacer una demostración de religiosidad. Después atravesaste de largo a largo la iglesia, te acercaste al sepulcro del adelantado, pusiste las manos sobre el altar. Pasaste en seguida otra vez por entre el grupo de los fieles, llamando la atención. Todas las muchachas te miraban y tú parecías satisfecho de perturbar tan lindamente la devoción y ejemplaridad de aquella buena gente. Dios mío, todo lo que he hecho, exclamó Pepe entre enojado y risueño. Soy un monstruo y ni siquiera lo sospechaba. —No, bien sé que eres un buen muchacho —dijo Doña Perfecta, observando el semblante afectadamente serio e inmutable del canónigo que parecía tener por cara una máscara de cartón. —Pero, hijo, de pensar las cosas a manifestarlas así, con cierto desparpajo, hay una distancia que el hombre prudente y comedido no debe salvar nunca. Bien sé que tus ideas son, no te enfades, si te enfadas me callo. Digo que una cosa es tener ideas religiosas y otra manifestarlas. Me guardaré muy bien de vituperarte porque creas que no nos crió Dios a su imagen y semejanza, sino que descendemos de los micos, ni porque niegues la existencia del alma, asegurando que esta es una droga como los papelillos de magnesia o de ruibarbo que se venden en la botica. —Señor, por Dios —exclamó Pepe con disgusto—, veo que tengo muy mala reputación en Ormajosa. Los demás seguían guardando silencio. —Pues decía que no te vituperaré por esas ideas, además de que no tengo derecho a ello. Si me pusiera a disputar contigo, tú con tu talentazo descomunal, me confundirías mil veces. No, nada de eso. Lo que digo es que estos pobres y menguados habitantes de Ormajosa son piadosos y buenos cristianos. Si bien ninguno de ellos sabe filosofía alemana, por lo tanto no debes despreciar públicamente sus creencias. —Querida tía —dijo el ingeniero con gravedad—, ni yo he despreciado las creencias de nadie, ni tengo las ideas que usted me atribuye. Quizás haya estado un poco irrespetuoso en la iglesia. Soy algo distraído. Mi entendimiento y mi atención estaban fijos en la obra arquitectónica, y francamente no advertí, pero no era esto motivo para que el señor obispo intentase echarme a la calle, y usted me supusiera capaz de atribuir a un papelillo de la botica las funciones del alma. Puedo tolerar eso como broma, nada más que como broma. Pepe Ray sentía en su espíritu excitación tan viva que, a pesar de su mucha prudencia y mesura, no pudo disimularla. —Vamos, veo que te has enfadado —dijo Doña Perfecta, bajando los ojos y cruzando las manos—, todo sea por Dios. Si hubieras sabido que lo tomabas así, no te habría dicho una palabra. Pepe, te ruego que me perdones. Al oír esto y al ver la actitud sumisa de su bondadosa tía, Pepe se sintió avergonzado de la dureza de sus anteriores palabras y procuró serenarse. —Sacóle de su embarazosa situación el venerable penitenciario que, sonriendo con su habitual benevolencia, habló de este modo. —Señora Doña Perfecta, es preciso tener tolerancia con los artistas. —Oh, yo he conocido muchos. Estos señores, como vean delante de sí una estatua, una armadura mohosa, un cuadro podrido o una pared vieja, se olvidan de todo. —El señor Don José es artista y ha visitado nuestra catedral, como la visitan los ingleses, los cuales de buena gana se llevarían a sus museos hasta la última baldosa de ella. —Que estaban los fieles rezando, que el sacerdote alzó la sagrada hostia, que llegó el instante de la mayor piedad y recogimiento. —Pues bien, ¿qué le importa nada de esto a un artista? —Es verdad que yo no sé lo que vale el arte, cuando se le disgrega de los sentimientos que expresa, pero, en fin, hoy es costumbre adorar la forma, no la idea. Líbreme, Dios, de meterme a discutir este tema con el señor Don José, que sabe tanto, y argumentando con la primorosa sutileza de los modernos, confundiría al punto mi espíritu en el cual no hay más que fe. —El empeño de ustedes de considerarme como el hombre más sabio de la tierra me mortifica bastante —dijo Pepe, recobrando la dureza de su acento. —Ténganme, por tonto, que prefiero la fama de necio a poseer esa ciencia de Satanás que aquí me atribuyen. Rosarito se echó a reír, y Jacinto creyó llegado el momento más oportuno para hacer ostentación de su erudita personalidad. El panteísmo o pananteísmo están condenados por la iglesia, así como las doctrinas de Schopenhauer y del moderno Hartmann. —Señores y señoras, manifestó gravemente el canónigo, los hombres que consagran culto tan fervoroso al arte, aunque solo sea atendiendo a la forma, merecen el mayor respeto. —Más vale ser artista y deleitarse ante la belleza, aunque solo esté representada en las ninfas desnudas, que ser indiferente y descreído en todo. En espíritu que se consagra la contemplación de la belleza, no entrará completamente al mal. —Ets Deus in nobis. —Deus, entiéndase bien. Siga, pues, el señor don José, admirando los prodigios de nuestra iglesia, que por mi parte le perdonaré de buen grado las irreverencias, salva la opinión del señor prelado. —Gracias, señor don Inocencio, dijo Pepe, sintiendo en sí punzante y revoltoso el sentimiento de hostilidad hacia el astuto canónico, y no pudiendo dominar el deseo de mortificarle. —Por lo demás, no crean ustedes que absorbían mi atención las bellezas artísticas de que suponen lleno el templo. Esas bellezas, fuera de la imponente arquitectura de una parte del edificio y de los tres sepulcros que hay en las capillas del ábside y de algunos entalles del coro, yo no las veo en ninguna parte. Lo que ocupaba mi entendimiento era la consideración de la deplorable decadencia de las artes religiosas, y no me causaban asombro, sino cólera, las innumerables monstruosidades artísticas de que estallé en la catedral. El estupor de los circunstantes fue extraordinario. —No puedo resistir, añadió Pepe, aquellas imágenes charoladas y vermellonadas, tan semejantes, perdóneme Dios la comparación, a las muñecas con que juegan las niñas grandecitas. ¿Qué puedo decir de los vestidos de teatro con que las cubren? Vi un San José con manto, cuya facha no quiero calificar por respeto al santo patriarca y a la iglesia que le adora. En los altares se acumulan imágenes del más deplorable gusto artístico, y la multitud de coronas, ramos, estrellas, lunas y demás adornos de metal o papel dorado forman un aspecto de quincallería que ofende el sentimiento religioso y hace desmayar nuestro espíritu. Luego de elevarse a la contemplación religiosa, se abate y la idea de lo gómico le perturba. Las grandes obras del arte, dando formas sensibles a las ideas, a los dogmas, a la fe, a la exaltación mística, realizan misión muy noble. Los mamarrachos y las aberraciones del gusto, las obras grotescas con que una piedad malentendida llena las iglesias, también cumplen su objeto, pero este es bastante triste. Fomentan la superstición, enfrían el entusiasmo, obligan a los ojos del creyente a apartarse de los altares, y con los ojos se apartan las almas que no tienen fe muy profunda ni muy segura. La doctrina de los iconoclastas, dijo Jacintito, también parece que está muy extendida en Alemania. Yo no soy iconoclasta, aunque prefiero la destrucción de todas las imágenes, a esta exhibición de hecho carrerías de que me ocupo, continuó el joven. Al ver esto, es lícito defender que el culto debe recobrar la sencillez augusta de los antiguos tiempos, pero no, no se renuncia al auxilio admirable que las artes todas, empezando por la poesía y acabando por la música, prestan a las relaciones entre el hombre y Dios. Vivan las artes, desplíguese la mayor pompa en los ritos religiosos. Yo soy partidario de la pompa. Artista, artista y nada más que artista, exclamó el canónigo, moviendo la cabeza con expresión de lástima. Buenas pinturas, buenas estatuas, bonita música, gala de los sentidos y el alma que se la lleve el demonio. Y a propósito de música, dijo Pepe Rey, sin advertir el deplorable efecto que sus palabras producían en la madre y la hija, figúrense ustedes que, dispuesto estaría mi espíritu a la contemplación religiosa al visitar la catedral, cuando de buenas a primera y al llegar al ofertorio en la misa mayor, el señor organista tocó un pasaje de la traviada. En eso tiene razón el señor de Rey, dijo el abogadillo enfáticamente. El señor organista tocó el otro día el brindis y el vals de la misma ópera y después un rondó de la gran duquesa. Pero cuando se me cayeron las alas del corazón, continuó el ingeniero implacablemente, fue cuando vi una imagen de la virgen que parece estar en gran veneración, según la mucha gente que ante ella había y la multitud de velas que la alumbraban. La han vestido con ahuecado ropón de terciopelo bordado de oro, de tan extraña forma que supera a las modas más extravagantes del día. Desaparece su cara entre un follaje espeso, compuesto de mil suertes de encajes, rizados con tenas sillas y la corona de media vara de alto rodeada de rayos de oro es un difforme catafalco que le han armado sobre la cabeza. De la misma tela y con los mismos bordados son los pantalones del niño Jesús. No quiero seguir porque la descripción de cómo están la madre y el hijo me llevaría quizás a cometer alguna irreverencia. No diré más, sino que me fue imposible tener la risa y que por breve rato contemplé la profunda imagen exclamando Madre y señora mía, ¿cómo te han puesto? Concluido estas palabras, Bebe observó a sus oyentes y aunque a causa de la sombra crepuscular no se distinguían bien los semblantes, creyó ver en alguno de ellos señales de amarga consternación. Pues el señor don José exclamó vivamente el canónico riendo y con expresión de triunfo esa imagen que a la filosofía y panteísmo de usted parece tan ridícula es nuestra señora del Socorro, patrona y abogada de Orbajosa, cuyos habitantes la veneran de tal modo que serían capaces de arrastrar por las calles al que hablase mal de ella. Las crónicas y la historia, señor mío, están llenas de los milagros que ha hecho y aún hoy día vemos constantemente pruebas irrecusables de su protección. Ha de saber usted también que su señora tía doña perfecta es camarera de la Santísima Virgen del Socorro y que ese vestido que a usted le parece tan grotesco pues digo que ese vestido tan grotesco los impíos ojos de usted salió de esta casa y que los pantalones del niño obra son juntamente de la maravillosa aguja y de la hacendrada piedad de su prima de usted Rosarito que nos está oyendo. Pepe Rey se quedó bastante desconcertado. En el mismo instante levantóse bruscamente doña perfecta y sin decir una palabra se dirigió hacia la casa seguida por el señor penitenciario. Levantaronse también los restantes. Disponía se el aturdido joven a pedir perdón a su prima por la irreverencia cuando observó que Rosarito lloraba. Clavando en su primo una mirada de amistosa y dulce reprensión exclamó pero qué cosas tienes oyóse la voz de doña perfecta que con alterado acento gritaba Rosario Rosario esta corrió hacia la casa. Capítulo 10 La existencia de la discordia es evidente Pepe Pepe Reis se encontraba aturbado y confuso furioso contra los demás y contra sí mismo procurando indagar la causa de aquella pugna entablada a pesar suyo entre su pensamiento y el pensamiento de los amigos de su tía. Pensativo y triste augurando discordias permaneció breve rato sentado en el banco de la glorieta con la barba apoyada en el pecho fruncido el ceño cruzada las manos se creía solo de repente sintió una alegre voz que modulaba entre dientes el estribillo de una canción de zarzuela miró y dio a don Jacinto en el rincón opuesto de la glorieta ah señor de rey dijo de improviso el rapaz no se lastiman impunemente los sentimientos religiosos de la inmensa mayoría de una nación si no considera usted lo que pasó en la primera revolución francesa cuando Pepe oyó el zumbidillo de aquel insecto su irritación creció sin embargo no había odio en su alma contra el monsalvete doctor este le mortificaba como mortifican las moscas pero nada más rey sintió la molestia que inspiran todos los seres importunos y como quien ahuyenta un zángano contestó de este modo que tiene que ver la revolución francesa con el manto de la virgen maría levantóse para marchar hacia la casa pero no había dado cuatro pasos cuando oyó de nuevo el zumbar del mosquito que decía señor don jose tengo que hablar a usted de un asunto que le interesa mucho y que puede traerle algún conflicto un asunto preguntó el joven retrocediendo veamos qué es eso usted lo sospechará tal vez dijo jacinto acercándose a pepe y sonriendo con expresión parecida a la de los hombres de negocios cuando se ocupan de alguno muy grave quiero hablar a usted del pleito que pleito amigo mío yo no tengo pleitos usted como buen abogado sueña con litigios y de papel sellado por todas partes pero como no tiene usted noticia de su pleito preguntó con asombro el niño de mi pleito cabalmente yo no tengo pleitos ni los he tenido nunca pues si no tiene usted noticia más me alegro de haberse lo advertido para señor usted pleiteará y con quién con el tío licurgo y otros colindantes del predio llamado los alamillos peper rey se quedó estupefacto si señor añadió el abogadillo hoy hemos celebrado el señor licurgo y yo una larga conferencia como soy tan amigo de esta casa no he querido dejar de advertírselo a usted para que si lo cree conveniente se apresure a arreglarlo todo pero yo que tengo que arreglar que pretende de mí ese canalla parece que unas aguas que nacen en el predio de usted han variado de curso y caen sobre unos tejares del susodicho licurgo y un molino de otro ocasionando daños de consideración mi cliente porque se ha empañado en que le he de sacar de este mal paso mi cliente digo pretende que usted restablezca el antiguo cauce de las aguas para evitar nuevos desperfectos y que le indemnice de los perjuicios que por indolencia del propietario superior ha sufrido y el propietario superior soy yo si entro en un litigio ese será el primer fruto que en toda mi vida me han dado los célebres salamillos que fueron míos y que ahora según entiendo son de todo el mundo porque lo mismo licurgo que otros labradores de la comarca me han ido cercenando poco a poco año tras año pedazos de terreno y costará mucho restablecer los linderos de mi propiedad esa es cuestión aparte esa no es cuestión aparte lo que hay exclamó el ingeniero sin poder contener su cólera es que el verdadero pleito será el que yo entable para que abandone todo y les deje continuar en posesión de sus latrocinios veremos si hay abogados y jueces que apadrinen los torpes manejos de esos aldeanos legistas que ya viven pleiteando y son la polilla de la propiedad ajena caballerito doy a usted las gracias por haberme advertido los ruines propósitos de esos palurdos más malos que caco con decirle a usted que ese mismo dejar y ese mismo molino en que el curgo apoya sus derechos son míos debe hacerse una revisión de los títulos de propiedad y ver si ha podido haber prescripción en esto dijo Jacintito que prescripción y que esos infames no se reirán de mí supongo que la administración de justicia sea honrada y leal en la ciudad de Orbajosa o lo que es eso exclamó el letradillo con expresión de alabanza el juez es persona excelente viene aquí todas las noches pero es extraño que usted no tuviera noticias de las pretensiones del señor licurgo no le han citado aún para el juicio de conciliación no será mañanas en fin yo siento mucho que el apresuramiento del señor licurgo me haya privado del gusto y de la honra de defenderle a usted pero como ha de ser licurgo se ha empeñado en que yo he de sacarle de poetas estudiaré la materia con mayor detenimiento estas pícaras servidumbres son el gran escollo de la jurisprudencia pepe entró en el comedor en un estado moral muy lamentable vio a doña perfecta hablando con el penitenciario y a rosario sola con los ojos fijos en la puerta esperaba sin duda su primo ven acá buena pieza dijo la señora sonriendo con muy poca espontaneidad nos has insultado gran ateo pero te perdonamos ya sé que mi hija y yo somos dos palurdas incapaces de remontarnos a las regiones de las matemáticas donde tú vives pero en fin todavía es posible que algún día te pongas de rodillas ante nosotros rogándonos que te enseñemos la sentimiento por mi parte dijo don inocencio poniendo los ojos expresión de modestia y dulzura si en el curso de estas vanas disputas he dicho algo que pueda ofender el señor don José le ruego que me perdone aquí todos somos amigos gracias no vale la pena a pesar de todo indicó doña perfecta sonriendo ya con más naturalidad yo soy siempre la misma para mi querido sobrino a pesar de sus ideas extravagantes y antirreligiosas de qué creerás que pienso ocuparme esta noche pues de quitarle de la cabeza al tío licurgo esas terquedades con que te piensa molestar le he mandado venir y en la galería me está esperando descuida que yo lo arreglaré pues aunque conozco que no le falta razón gracias muchas gracias querida tía repuso el joven sintiéndose invadido por la onda de generosidad que tan fácilmente nací en su alma Pepe Rey dirigió la vista hacia donde estaba su prima con intención de unirse las preguntas agaces del canónigo le retuvieron al lado de Doña Perfecta Rosario estaba triste oyendo con indiferencia melancólica las palabras del abogadillo que instalándose junto a ella había comenzado una retaíla de conceptos empalagosos con importunos chistes sazonadas y fatuidades del peor gusto lo peor para ti dijo Doña Perfecta a su sobrino cuando le sorprendió observando la desacorde pareja que formaban Rosario y Jacinto es que has ofendido a la pobre Rosario debes hacer todo lo posible por desenojarla la pobrecita es tan buena oh si tan buena añadió el canónigo que no dudo perdonará a su primo creo que Rosario me ha perdonado ya afirmó Rey y si no en corazones angelicales no dura mucho el resentimiento dijo Don Inocencio melifluamente yo tengo algún ascendiente sobre esa niña y procuraré disipar en su alma generosa toda prevención contra usted en cuanto yo le diga dos palabras Pepe Rey sintiendo que por su pensamiento pasaba una nube tal vez no sea preciso dijo con intención no le hablo ahora añadió el capitular porque está embelesada oyendo las tonterías de Jacintillo de monches de chicos cuando pegan la hebra hay que dejarles de pronto se presentaron en la tertulia el juez de primera instancia la señora del alcalde y el deán de la catedral todos saludaron al ingeniero demostrando en sus palabras y actitudes que satisfacían al verle la más viva curiosidad el juez era un mosalvete despabilado de estos que todos los días aparecen en los criaderos de eminencias aspirando recién empollados a los primeros puestos de la administración y de la política dábase no poca importancia y hablando de sí mismo y de su juvenil toga parecía manifestar enojo porque no le hubieran hecho de golpe y por razo presidente del tribunal supremo en aquellas manos inexpertas en aquel cerebro henchido de viento en aquella presunción ridícula había puesto el estado las funciones más delicadas y más difíciles de la humana justicia sus maneras eran de perfecto cortesano y revelaba escrupuloso esmero en todo lo concerniente a su persona tenía la maldita maña de estarse quitando y poniendo cada instante los lentes de oro y en su conversación frecuentemente indicaba el empeño de ser trasladado pronto a Madrid para prestar sus imprescindibles servicios en la secretaría de gracia y justicia la señora del alcalde era una dama bonachona sin otra fraqueza que suponerse muy relacionada en la corte dirigió a Pepe Rey diversas preguntas sobre modas citando establecimientos industriales donde le habían hecho una manteleta o una falda en su último viaje coetáneo de la visita de Muley Abbas y también nombró a una docena de duquesas y marquesas tratándolas con tanta familiaridad como a sus amiguitas de escuela dijo también que la condesa de M por sus tertulias famosa era amiga suya y que el 60 estuvo a visitarla y la condesa la convidó a su palco en el real donde vio a Muley Abbas en traje de muro acompañado de toda su morería la alcaldesa hablaba por los codos como suele decirse y no carecía de chiste el señor de Anne era un viejo de edad avanzada corpulento y encendido pletórico apoplético un hombre que se salía fuera de sí mismo por no caber en su propio pellejo según estaba de gordo y morcilludo procedía de la exclaustración no hablaba más que de asuntos religiosos y desde el principio mostró hacia Pepe Rey el desdén más vivo este se mostraba cada vez más inepto para acomodarse a la sociedad tampoco de su gusto era su carácter nada maleable duro y de muy escasa flexibilidad y rechazaba las perfidias y acomodamientos de lenguaje para simular la concordia cuando no existía mantuvose pues bastante grave durante el curso de la fastidiosa tertulia obligado a resistir el impetu oratorio de la alcaldesa que sin ser la fama tenía el privilegio de fatigar con cien leguas el oído humano si en el breve respiro que esta señora daba a sus oyentes Pepe Rey quería acercarse a su prima pegábasele el penitenciario como el molusco a la roca y llevándole aparte con ademán misterioso le proponía un paseo a mundo grande con el señor don Cayetano o una partida de pesca en las claras aguas del Nahara por fin esto concluyó porque todo concluye en este mundo retirose el señor Deán dejando la casa vacía y bien pronto no quedó de la señora alcaldesa más que un eco semejante al zumbido que recuerda en la humana oreja el reciente paso de una tempestad el juez privó también a la tertulia de su presencia y por fin don Inocencio dio a su sobrino la señal de partida vamos niño vámonos que es tarde le dijo sonriendo cuánto has mareado a la pobre Rosalito verdad niña anda buena pieza a casa pronto es hora de acostarse dijo doña perfecta hora de trabajar lo repuso el abogadillo por más que le digo que despache los negocios de día añadió el canónigo no hace caso son tantos los negocios tantos pero tantos no di más bien que esa enviablada obra en que te has metido él no lo quiere decir señor don José pero sepa usted que se ha puesto a escribir una obra sobre la influencia de la mujer en la sociedad cristiana y además una ojeada sobre el movimiento católico en no sé dónde que entiendes tú de ojeadas ni de influencias estos rapaces del día se atreven a todo uff qué chicos con qué vámonos a casa buenas noches señora doña perfecta buenas noches señor don José Rosarito yo esperaré al señor don Caletano dijo Jacinto para que me dé el Augusto Nicolás siempre cargando libros hombre a veces entras en casa que pareces un burro pues bien esperemos el señor don Jacinto dijo Pepe Ray no escribe a la ligera y se prepara bien para que sus obras sean un tesoro de erudición pero ese niño va a enfermar de la cabeza señor don Inocencio objeto doña perfecta por Dios mucho cuidado yo le pondría taza en sus lecturas ya que esperamos indicó el doctorcillo con notorio acento de presunción me llevaré también el tercer tomo de concilios no le parece a usted tío hombre sí no dejes eso de la mano pues no faltaba más felizmente llegó pronto el señor don Cayetano que tertuliaba de ordinario en casa de don Lorenzo Ruiz y entregados los libros marcharonse tío y sobrino Pepe Ray leyó en el triste semblante de su prima un deseo muy vivo de hablarle acercose a ella mientras doña perfecta y don Cayetano trataban a solas de un negocio doméstico has ofendido a mamá le dijo Rosario sus facciones indicaban una especie de temor es verdad repuso el joven he ofendido a tu mamá te he ofendido a ti no a mí no ya se me figuraba a mí que el niño Jesús no debe gastar calzones pero espero que una y otra me perdonarán tu mamá me ha manifestado hace poco tanta bondad la voz de doña perfecta vibró de súbito en el ámbito del comedor con tan discorde acento que el sobrino se estermeció cual si oiese un grito de alarma la voz dijo imperiosamente Rosario vete a acostar turbada y llena de congoja la muchacha dio varias vueltas por la habitación haciendo como que buscaba alguna cosa con todo disimulo pronunció al pasar por junto a su primo estas vagas palabras mamá está enojada pero está enojada no te fíes no te fíes y se marchó siguióle después doña perfecta a quien aguardaba el tío licurgo y durante un rato las voces de la señora y del aldeano oyeronse confundidas en familiar conferencia quedose solo Pepe con don Cayetano el cual tomando una luz habló de este modo buenas noches Pepe no creo a usted que voy a dormir voy a trabajar pero ¿por qué está usted tan meditabundo? ¿qué tiene usted? pues sí a trabajar estoy sacando apuntes para un discurso memoria sobre los linajes de Orbajosa he encontrado datos y noticias de grandísimo precio no hay que darle vueltas en todas las épocas de nuestra historia los orbajosenses se han distinguido por su hidalguía por su nobleza por su valor por su entendimiento díganlo si no la conquista de México las guerras del emperador las de Felipe contra herejes pero está usted malo ¿qué le pasa a usted? pues sí teólogos eminentes bravos guerreros conquistadores santos obispos poetas políticos toda suerte de hombres esclarecidos florecieron en esta humilde tierra del ajo no no hay en la cristiandad pueblo más ilustre que el nuestro sus virtudes y sus glorias llenan toda la historia patria y aún sobra algo vamos veo que lo que usted tiene es sueño buenas noches pues sí no cambiaría la gloria de ser hijo de esta noble tierra por todo el oro del mundo augusta llamaron la los antiguos augustísima la llamo yo ahora porque ahora como entonces la hidalguía la generosidad el valor la nobleza son patrimonio de ella con que buenas noches querido Pepe se me figura que usted no está bueno ¿le ha hecho daño la cena? razón tiene Alonso González de Bustamante en su floresta amena al decir que los habitantes de Orbajosa bastan por sí solos para dar grandeza y honor a su reino ¿no lo cree usted así? oh sí señor sin duda ninguna repuso Pepe Rey dirigiéndose bruscamente a su cuarto capítulo 11 la discordia crece en los días sucesivos Rey hizo conocimiento con varias personas de la población y visitó el casino trabando amistades con algunos individuos de los que pasaban la vida en las salas de aquella corporación pero la juventud de Orbajosa no vivía constantemente allí como podrá suponer la malevolencia veíanse por las tardes en la esquina de la catedral y en la plazoleta formada por el cruce de las calles del condestable y la tripería algunos caballeros que gallardamente envueltos en sus capas estaban como de sentinela viendo pasar la gente si el tiempo era bueno aquellas eminentes lumbreras de la cultura Orsa Augustense se dirigían siempre con la indispensable capital al titulado paseo de las descalzas el cual se componía de dos hileras de tísicos olmos y algunas retamas descoloridas allí la brillante pléyade atisbaba a las niñas de don fulano o de don perencejo que también habían ido a paseo y la tarde se pasaba regularmente entrada la noche el casino se llenaba de nuevo y mientras una parte de los socios entregaba su alto entendimiento a las delicias del monte los otros leían periódicos y los más discutían en la sala del café sobre asuntos de diversa índole como política caballos toros o bien sobre chismes locales el resumen de todos los debates era siempre la supremacía de Orbajosa y de sus habitantes sobre los demás pueblos y gentes de la tierra eran aquellos varones insignes lo más granado de la ilustre ciudad propietarios ricos los unos pobrísimos los otros pero libres de altas aspiraciones todos tenían la imperturbable serenidad del mendigo que nada apetece mientras no le falta un mendrugo para engañar al hambre y el sol para calentarse lo que principalmente distinguía a los orbajosenses del casino era un sentimiento de viva hostilidad hacia todo lo que de fuera viniese y siempre que algún forastero de viso se presentaba en las augustas salas creían le he venido a poner en duda la superioridad de la patria del ajo o a disputarle por envidia las preeminencias incontrovertibles que natura le concediera cuando pepe rey se presentó recibieronle con cierto recelo y como en el casino abundaba la gente graciosa al cuarto de hora de estar allí el nuevo socio ya se habían dicho acerca de él toda suerte de cuchofletas cuando a las reiteradas preguntas de los socios contestó que había venido a orbajosa con encargo de explorar la cuenta huyera del nahara y estudiar un camino todos convinieron en que el señor don jose era un fatuo que quería darse tono inventando criaderos de carbón y vías férreas alguno añadió pero en buena parte se ha metido estos señores sabios creen que aquí somos tontos y que se nos engaña con palabrotas ha venido a casarse con la niña de doña perfecta y cuanto diga de cuencas huyeras es para echar la facha pues esta mañana indicó otro que era un comerciante quebrado me dijeron en casa de las de dominguez que ese señor no tiene una peseta y viene a que doña perfecta le mantenga y a ver si puede pescar a rosarito parece que ni es tal ingeniero ni cosa que lo valga añadió un propietario de olivos que tenía empeñada sus fincas por el doble de lo que valían pero ya se ve estos hambrientos de madrid se creen autorizados para engañar a los pobres provincianos y como creen que aquí andamos con tapabarro amigo bien se le conoce que tiene hambre pues entre bromas y veras nos dijo noche que somos unos bárbaros holgazanes que vivimos como los beduinos tomando el sol que vivíamos con la imaginación esto es que vivimos con la imaginación y que esta ciudad era lo mismito que las de marruecos hombre no hay paciencia para oír eso donde habrá visto él como no sea en parís una calle semejante a la del contestable que presenta un frente de siete casas alineadas todas magníficas desde la de doña perfecta a la de nicolásito hernández se figuran estos canallas que uno no ha visto nada ni ha estado en parís también dijo con mucha delicadeza que orbajosa era un pueblo de mendigos y dio a entender que aquí vivimos en la mayor miseria sin darnos cuenta de ello valgame dios si me lo llega a decir a mí hay un escándalo en el casino exclamó el recaudador de contribuciones porque no le dijeron la cantidad de arrobas de aceite que produjo orbajosa el año pasado no sabe ese estúpido que en años buenos orbajosa da pan para toda España y aún para toda Europa verdad es que ya llevamos no sé cuántos años y de mala cosecha pero eso no es ley pues y la cosecha del ajo a que no sabe ese señor que los ajos de orbajosa dejaron viscos a los señores del jurado en la exposición de Londres estos y otros diálogos se oían en las salas del casino por aquellos días a pesar de estas hablillas tan comunes en los pueblos pequeños que por lo mismo que son enanos suelen ser soberbios rey no dejó de encontrar amigos sinceros en la docta corporación pues ni todos eran maldicientes ni faltaban allí personas de buen sentido pero tenía nuestro joven la desgracia si desgracia puede llamarse de manifestar sus impresiones con inusitada franqueza y esto le atrajo algunas antipatías iban pasando días además del disgusto natural que las costumbres de la ciudad episcopal le producían diversas causas todas desagradables empezaban a desarrollar en su ánimo honda tristeza siendo de notar principalmente entre aquellas causas la turba de pleiteantes que cual enjambre voraz arrojó sobre él no era solo el tío licurgo sino otros muchos colindantes los que le reclamaban daños y perjuicios o bien le pedían cuentas de tierras administradas por su abuelo también le presentaron una demanda por no sé qué contrato de aparcería que celebró su madre y no fue al parecer cumplido y asimismo le exigieron el reconocimiento de una hipoteca sobre las tierras de Alamillos hecha en extraño documento por su tío era un hormiguero una inmunda gusanera de pleitos había hecho propósito de renunciar a la propiedad de sus fincas pero entre tanto su dignidad le obligaba a no ceder ante las marrullerías de los sagaces palurdos y como el ayuntamiento le reclamó también por supuesta confusión de su finca con un inmediato monte de propios viose el desgraciado joven en el caso de tener que disipar las dudas que acerca de su derecho surgían a cada paso su honra estaba comprometida y no había otro remedio que pleitear o morir había le prometido doña perfecta en su magnanimidad ayudarle a salir de tan torpes líos por medio de un arreglo amistoso pero pasaban días y los buenos oficios de la ejemplar señora no daban resultado alguno crecían los pleitos con la amenazadora presteza de una enfermedad fulminante Pepe Rey pasaba largas horas del día en el juzgado dando declaraciones contestando a preguntas y a repreguntas y cuando se retiraba a su casa fatigado y colérico veía aparecer la afilada y grotesca carátula del escribano que le traía regular porción de papel sellado lleno de horribles fórmulas para que fuese estudiando la cuestión se comprende que aquel no era hombre a propósito para sufrir tales reveses pudiendo evitarlos con la ausencia representaba así en su imaginación a la noble ciudad de su madre como una horrible bestia que en él clavaba sus feroces uñas y le bebía la sangre para librarse de ella bastaba según su creencia la fuga pero un interés profundo como interés del corazón le detenía atándole a la peña de su martirio con lazos muy fuertes sin embargo llegó a sentirse tan fuera de su centro llegó a verse tan extranjero digámoslo así en aquella tenebrosa ciudad de pleitos de antigüallas de envidia y de maledicencia que hizo propósito de abandonar la cindilación insistiendo al mismo tiempo en el proyecto que a ella le condujera una mañana encontrando ocasión a propósito formuló su plan ante doña perfecta sobrino mío repuso esta con su acostumbrada dulzura no seas arrebatado vaya que pareces de fuego lo mismo era tu padre que hombre eres una centella ya te he dicho que con muchísimo gusto te llamaré hijo mío aunque no tuvieras las buenas cualidades y el talento que te distinguen salvo los defectillos que también los hay aunque no fueras un excelente joven basta que esta unión haya sido propuesta por tu padre a quien tanto debe mi hija y yo para que la acepte rosario no se opondrá tampoco queriéndolo yo ¿qué falta pues? nada no falta nada más que un poco tiempo no se puede hacer el casamiento con la precipitación que tú deseas y que daría lugar a interpretaciones quizás desfavorables a la honra de mi querida hija vaya que tú como no piensas más que en máquinas todo lo quieres hacer al vapor espera hombre espera qué prisa tienes ese aborrecimiento que le has cogido a nuestra pobre orbajosa es un capricho ya se ve no puedes vivir sino entre condes y marqueses y oradores y diplomáticos quieres casarte y separarme de mi hija para siempre añadió enjugándose una lágrima ya que así es inconsiderado joven ten al menos la calidad de retardar algún tiempo esa boda que tanto deseas qué impaciencia qué amor tan fuerte no creí que una pobre lugareña como mi hija inspirase panciones tan volcánicas no convencieron a pepe rey los razonamientos de su tía pero no quiso contrariarla resolvió pues esperar cuanto le fuese posible una nueva causa de disgustos unióse bien pronto a los que ya amargaban su existencia hacía dos semanas que estaba en orbajosa y durante este tiempo no había recibido ninguna carta de su padre no podía achacar esto a descuidos de la administración de correos de orbajosa porque siendo el funcionario encargado de aquel servicio amigo y protegido de doña perfecta ésta le recomendaba diariamente el mayor cuidado para que las cartas dirigidas a su sobrino no se extraviasen también iba a la casa el conductor de la correspondencia llamado Cristóbal Ramos por apodo caballuco personaje a quien ya conocimos y a éste solía dirigir doña perfecta amonestaciones y reprimendas tan enérgicas como la siguiente bonito servicio de correos tenéis cómo es que a mi sobrino no ha recibido una sola carta desde que está en orbajosa cuando la conducción de la correspondencia corre a cargo de semejante tarambana cómo han de andar las cosas yo le hablaré al señor gobernador de la provincia para que mire bien qué clase de gente pone en la administración caballuco alzando los hombros miraba a rey con expresión de la más completa indiferencia un día entró con un pliego en la mano gracias a dios dijo doña perfecta a su sobrino ahí tienes cartas de tu padre regocíjate hombre buen susto nos hemos llevado por la pereza de mi señor hermano en escribir qué dice está bueno sin duda añadió al ver que peperrey abría el pliego con febril impaciencia el ingeniero se puso pálido al recorrer las primeras líneas jesús pepe qué tienes exclamó la señora levantándose con su sobra está malo tu papá esta carta no es de mi padre repuso pepe revelando en su semblante la mayor consternación pues qué es eso una orden del ministerio de fomento en que se me releva del cargo que me confiaron cómo es posible una destitución pura y simple redactada en términos muy poco lisonjeros para mí ¿has visto mayor picardía? exclamó la señora volviéndose de su estupor qué humillación murmuró el joven es la primera vez en mi vida que recibo un desaire semejante pero ese gobierno no tiene perdón de Dios desáirate a ti ¿quieres que yo escriba a Madrid? tengo allí buenas relaciones y podré conseguir que el gobierno repare esa falta brutal y te dé una satisfacción gracias señora no quiero recomendaciones replicó el joven con displicencia es que se ven unas injusticias unos atropellos destruir así a un joven de tanto mérito a una eminencia científica vamos si no puedo contener la cólera yo averiguaré dijo Pepe con la mayor energía quien se ocupa de hacernos daño ese señor ministro pero de estos politiquejos infames que se puede esperar en Orbajosa hay alguien que se ha propuesto hacerme morir de desesperación afirmó el joven visiblemente alterado esto no es obra del ministro esta y otras contrariedades que experimento son resultado de un plan de venganza de un cálculo desconocido de una enemistad irreconciliable y este plan este cálculo esta enemistad no lo dude usted querida tía están aquí están en Orbajosa tú te has vuelto loco replicó doña perfecta demostrando un sentimiento semejante a la compasión que tienes enemigos en Orbajosa que alguien quiere vengarse de ti vamos Pepe tú has perdido el juicio las lecturas de esos libros en que se dice que tenemos por abuelos a los monos o a las cotorras te han trastornado la cabeza sonrió con dulzura al decir la última frase y después tomando un tono de familiar y cariñosa molestación añadió hijo mío los habitantes de Orbajosa serán palurdos y toscos labriegos sin instrucción sin finura ni buen tono pero a lealtad y buena fe no nos gana nadie nadie pero nadie no crea usted dijo Pepe que acuso a las personas de esta casa pero sostengo que en la ciudad está mi implacable y fiero enemigo deseo que me enseñes ese traidor de melodrama repuso la señora sonriendo de nuevo supongo que no acusarás al licurgo ni a los demás que te han puesto pleito porque los pobrecitos creen defender su derecho y entre paréntesis no le falta razón en el caso presente además el tío Lucas te quiere mucho así mismo me lo ha dicho desde que te conoció dice que le entraste por el ojo derecho y el pobre viejo te ha puesto un cariño si profundo cariño murmuró el joven no seas tonto añadió la señora poniéndole la mano en el hombro y mirándole de cerca no pienses disparates y convéncete de que tu enemigo si existe está en Madrid en aquel centro de corrupción de envidia y rivalidades no en este pacífico y sosegado rincón donde todo es buena voluntad y concordia sin duda algún envidioso de tu mérito te advierto una cosa y es que si quieres ir allá para averiguar la causa de este desaire y pedir explicaciones al gobierno no dejes de hacerlo por nosotras Pepe Rey fijó los ojos en el semblante de su tía cual si quisiera escudriñarla hasta en lo más escondido de su alma digo que si quieres ir no dejes de hacerlo repitió la señora con calma admirable confundiéndose en la expresión de su semblante la naturalidad con la honradez más pura no señora repitió Pepe no pienso ir allá mejor esa es también en mi opinión aquí estás más tranquilo a pesar de las cavilaciones con que te estás atormentando pobre Pepillo tu entendimiento tu descomunal entendimiento es la causa de tu desgracia nosotros los de Orbajosa pobres aldeanos rústicos vivimos felices en nuestra ignorancia yo siento mucho que no estés contento pero es culpa mía que te aburras y desesperes sin motivo no te trato como un hijo no te he recibido como la esperanza de mi casa puedo hacer más por ti si a pesar de eso no nos quieres si nos muestras tanto despego si te burlas de nuestra religiosidad si haces desprecio a nuestros amigos es acaso porque no te tratemos bien los ojos de Doña Perfecta se humedecieron querida tía dijo Rey sintiendo que se disipaba su encono también yo he cometido algunas faltas desde que soy huésped de esta casa no seas tonto que faltas ni faltas entre personas de la misma familia todo se perdona pero Rosario ¿dónde está? preguntó el joven levantándose tampoco la veré hoy está mejor ¿sabes que no ha querido bajar? subiré yo hombre no esa niña tiene unas terquedades hoy se ha empeñado en no salir de su cuarto se ha encerrado por dentro qué rareza se le pasará seguramente se le pasará veremos si esta noche le quitamos de la cabeza sus ideas melancólicas organizaremos una tertulia que la divierta ¿por qué no te vas a casa del señor don Inocencio y le dices que venga por acá esta noche y que traiga a Jacintillo ¿a Jacintillo? sí cuando a Rosario le dan estos accesos de melancolía ese jovencito es el único que la distrae pero yo subiré hombre no cuidado que hay etiquetas en esta casa tú te estás burlando de nosotros haz lo que te digo pues quiero verla pues no qué mal conoces a la niña yo creí conocerla bien bueno me quedaré pero esta soledad es horrible ahí tienes al señor escribano maldito sea él mil veces y me parece que ha entrado también el señor procurador es un excelente sujeto así le ahorcaran hombre los asuntos de intereses cuando son propios sirven de distracción alguien llega me parece que es el perito agrónomo ya tienes para un rato para un rato de infierno hola hola si no me engaño el tío licurgo y el tío paso largo acaban de entrar puede que vengan a proponerte un arreglo me arrojaré al estanque qué descastado eres pues todos ellos te quieren tanto vamos para que nada falte ahí está también el alguacil viene a citarte a crucificarme todos los personajes nombrados fueron entrando en la sala adiós Pepe que te diviertas dijo doña perfecta trágame tierra exclamó el joven con desesperación señor don José mi querido señor don José estimable señor don José señor don José de mi alma mi respetable amigo señor don José al oír estas almibaradas insinuaciones Pepe Rey exhaló un hondo suspiro y se entregó entregó su cuerpo y su alma a los sallones que esgrimieron horribles hojas de papel sellado mientras la víctima elevando los ojos al cielo decía para sí con cristiana mansedumbre padre mío ¿por qué me has abandonado? capítulo 12 aquí fue Troya amor amistad aire sano para la respiración moral luz para el alma sin paría fácil comercio de ideas y de sensaciones era lo que Pepe Rey necesitaba de una manera imperiosa no teniéndolo aumentaba las sombras que envolvían su espíritu y la lobreguez interior daba a su trato de explicencia y amargura al día siguiente de las escenas referidas en el capítulo anterior mortificóle más que nada el ya demasiado largo y misterioso encierro de su prima motivado al parecer primero por una enfermedad sin importancia después por caprichos y nerviosidades de difícil explicación Rey extrañaba conducta tan contraria a la idea que había formado de Rosarito habían transcurrido cuatro días sin verla no ciertamente porque a él le faltasen deseos de estar a su lado y tal situación comenzaba a ser desairada y ridícula si con un acto de firme iniciativa no ponía remedio en ello tampoco hoy veré a mi prima preguntó de mal talante a su tía cuando concluyeron de comer tampoco sabe Dios cuánto lo siento bastante le he predicado hoy a la tarde veremos la sospecha de que en tan injustificado encierro su adorable prima era más bien víctima sin defensa que autora resuelta con actividad propia iniciativa le indujo a contenerse y esperar sin esta sospecha hubiera partido que el mismo día no tenía duda alguna de ser amado por Rosario más era evidente que una presión desconocida actuaba entre los dos para separarlos y parecía propio de un varón honrado averiguar de quién procedía aquella fuerza maligna y contrarrestarla hasta donde alcanzara la voluntad humana espero que la obstinación de Rosario no durara mucho dijo a doña perfecta disimulando sus verdaderos sentimientos aquel día tuvo una carta de su padre en la cual éste se quejaba de no haber recibido ninguna de orbajosa circunstancia que aumentó las inquietudes del ingeniero confundiéndole más por último después de bajar largo rato solo por la huerta de la casa salió y fue al casino entró en él como un desesperado que se arroja al mar encontró en las principales salas a varias personas que charlaban y discutían en un grupo desentrañaban con lógica sutil difíciles problemas de toros en otro disertaban sobre cuáles eran los mejores burros entre las castas de orbajosa y Villa Horrenda hasteado hasta lo sumo Pepe Ray abandonó estos debates y se dirigió a la sala de periódicos donde ojeó varias revistas sin encontrar deleite en la lectura y poco después pasando de sala en sala fue a parar sin saber cómo a la del juego cerca de dos horas estuvo en las garras del horrible demonio amarillo cuyos resplendecientes ojos de oro producen tormento y fascinación ni aún las emociones del juego alteraron el sombrío estado de su alma y el tedio que antes le empujara hacia el verde tapete apartóle también de él huyendo de bullicio dio con su cuerpo en una estancia destinada a tertulia en la cual a la sazón no había alma viviente y con indolencia se sentó junto a la ventana de ella mirando a la calle era esta angostísima y con más ángulos y recodos que casas sombreada toda por la pavorosa catedral que al extremo alzaba su negro muro carcomido peperrey miró a todos lados arriba y abajo y observó un plácido silencio de sepulcro ni un paso ni una voz ni una mirada de pronto hirieron su oído rumores extraños como cuchicheos de femeninos labios y después el chirrido de cortinajes que se corrían algunas palabras y por fin el tararear suave de una canción el ladrido de un falderillo y otras señales de existencia social que parecían muy singulares en tal sitio observando bien peperrey vio que tales rumores procedían de un enorme balcón con celosías que frente por frente a la ventana mostraba su corpulenta fábrica no había concluido sus observaciones cuando un socio del casino apareció de súbito a su lado y riendo le interpeló de este modo ah señor don pepe picarón se ha encerrado usted aquí para hacer cocos a las niñas el que esto decía era don juan tafetán un sujeto amabilísimo y de los pocos que habían manifestado a rey en el casino cordial amistad y verdadera admiración con su carilla vermellonada su bigotejo teñido de negro sus ojuelos vivarachos su estatura mezquina su pelo con gran estudio peinado para ocultar la caldicie don juan tafetán presentaba una figura bastante diferente de la de antinó pero era muy simpático tenía mucho grasejo y felicísimo ingenio para contar aventuras graciosas reía mucho y al hacerlo su cara se cubría toda desde la frente a la barba de grotescas arrugas a pesar de estas cualidades y del aplauso que debía estimular su disposición a las picantes burlas no era maldiciente queríanle todo si pepe rey pasaba con él ratos agradables el pobre tafetán empleado antaño en la administración civil de la capital de la provincia vivía modestamente de su sueldo en la secretaría de beneficencia y completaba su pasar tocando gallardemente el clarinete en las procesiones en las solemnidades de la catedral y en el teatro cuando alguna trailla de desesperados cómicos aparecía por aquellos países con el alevoso propósito de dar funciones en orbajosa pero lo más singular en don juan tafetán era su afición a las muchachas guapas él mismo cuando no ocultaba su calvicie con seis pelos llenos de pomada cuando no se teñía al bigote cuando andaba derechito y espigado por la poca pesadumbre de los años había sido un tenorio formidable oírle contar sus conquistas era cosa de morirse de risa porque hay tenorios de tenorios ya que él fue de los más originales que niñas yo no veo niñas en ninguna parte repuso Pepe Rey hágase usted de la anacureta una de las celosías del balcón se abrió dejando ver un rostro juvenil encantador y risueño que desapareció al instante como una luz apagada por el viento ya, ya veo ¿no las conoce usted? por mi vida que no son las Troyas las niñas de Troya pues no conoce usted nada bueno tres chicas preciosísimas hijas de un coronel de estado mayor de plazas que murió en las calles de Madrid del 54 la celosía se abrió de nuevo y comparecieron dos caras se están burlando de nosotros señor Don Pepe dijo Tafetán haciendo una seña amistosa a las niñas ¿las conoce usted? pues no las he de conocer las pobres están en la miseria yo no sé cómo viven cuando murió Don Francisco Troya se hizo una suscripción para mantenerlas pero esto duró poco pobres muchachas me figuro que no serán un modelo de honradez ¿por qué no? yo no creo lo que en el pueblo se dice de ellas funcionó de nuevo la celosía buenas tardes niña gritó Don Juan Tafetán dirigiéndose a las tres que artísticamente agrupadas aparecieron este caballero dice que lo bueno no debe esconderse y que abran ustedes toda la celosía pero la celosía se cerró y alegre concierto de risas difundió una extraña alegría por la triste calle creeríase que pasaba una bandada de pájaros ¿quiere usted que vayamos allá? dijo de súbito Tafetán sus ojos brillaban y una sonrisa picaresca retosaba en sus amoratados labios pero ¿qué clase de gente es esa? ande usted señor de rey las pobrecitas son honradas va si se alimentan del aire como los camaleones diga usted el que no come puede pecar bastante virtuosas son las infelices y si pecaran limpiarían su conciencia con el gran ayuno que hacen pues vamos un momento después don Juan Tafetán y Pepperrey entraron en la sala el aspecto de la miseria que con horribles esfuerzos pugnaba por no serlo afligió al joven las tres muchachas eran muy lindas principalmente las dos más pequeñas morenas pálidas de negros ojos y sutil talle bien vestidas y bien calzadas habrían parecido retoños de duquesa en candidatura para entroncar con príncipes cuando la visita entró las tres se quedaron muy cortadas pero bien pronto mostraron la índole de su genial frívolo y alegre vivían en la miseria como los pájaros en la prisión sin dejar de cantar tras los hierros lo mismo que en la opulencia del bosque pasaban el día cosiendo lo cual indicaba por lo menos un principio de honradez pero en orbajosa ninguna persona de su posición se trataba con ellas estaban hasta cierto punto proscritas degradadas acordonadas lo cual hasta cierto punto indicaba también algún motivo de escándalo pero en honor de la verdad debe decirse que la mala reputación de las troyas consistía más que nada en su fama de chismosas enredadoras traviesas y despreocupadas dirigían anónimos a graves personas ponían motes a todo viviente de orbajosa desde el obispo al último sascandil tiraban piedrecitas a los transeúntes chicheaban escondidas tras las rejas para reírse con la confusión y asoramiento del que pasaba sabían todos los sucesos de la vecindad para lo cual tenían en constante uso los tragaluces y agujeros todos de la parte alta de la casa cantaban de noche en el balcón se vestían de máscara en carnaval para meterse las casas más alcurniadas con otras majaderías y libertades propias de los pueblos pequeños pero cualquiera que fuese la razón ello es que el agraciado triunvirato troyano tenía sobre sí un estigma de esos que una vez puestos por su susceptible vecindario acompañan implacablemente hasta más allá de la tumba este es el caballero que dicen ha venido a sacar minas de oro dijo una y a derribar la catedral para hacer con las piedras de ella una fábrica de zapatos añadió otra y a quitar de orbajosa la siembra del ajo para poner algodón o el árbol de la canela Pepe no pudo reprimir la risa ante tales despropósitos no viene sino a hacer una recolección de niñas bonitas para llevárselas a madrid dijo tafetán ay de buena gana me iría exclamó una a las tres a las tres me las llevo afirmó Pepe pero sepamos una cosa porque se reían ustedes de mí cuando estaba en la ventana del casino tales palabras fueron la señal de nuevas risas estas son unas tontas dijo la mayor de las tres fue porque dijimos que usted se merece algo más que la niña de doña perfecta fue porque esta dijo que usted está perdiendo el tiempo y que rosarito no quiere sino gente de iglesia qué cosas tienes yo no he dicho tal cosa tú dijiste que este caballero es ateo luterano y entra en la catedral fumando y con el sombrero puesto pues yo no lo inventé manifestó la menor que eso me lo dijo ayer sus espíritus y quién es esa sus espíritus que dice de mí tales tonterías sus espíritus es sus espíritus niñas mías dijo tafetán con semblante almibarado por ahí va el naranjero llamadle que os quiero convidar a naranjas una de las tres llamó al vendedor la conversación entablada por las niñas desagradó bastante a peper rey disipando la ligera impresión de contento entre aquella chusma alegre comunicativa no pudo sin embargo contener la risa cuando vio a don juan tafetán descolgar un guitarrillo y raspearlo con la gracia y destreza de los años juveniles me han dicho que ustedes saben cantar las mil maravillas manifestó rey que cante don juan tafetán yo no canto ni yo dijo la segunda ofreciendo al ingeniero algunos cascos de la naranja que acababa de mondar maría juana no abandones la costura dijo la troya mayor es tarde y hay que acabar la sonata esta noche hoy no se trabaja al demonio las agujas exclamó tafetán enseguida entonó una canción la gente se para en la calle dijo la troya segunda asomándose al balcón los gritos de don juan tafetán se oyen desde la plaza juana juana que por la calle va sus piritos la más pequeña voló al balcón pírale una cáscara de naranja peperrey se asomó también vio que por la calle pasaba una señora y que con diestra puntería la menor de las droyas le asestó un cascarazo en el moño después cerraron con precipitación y las tres se esforzaban en sofocar convulsamente su risa para que no se oyera desde la vía pública hoy no se trabaja gritó una de ellas volcando de un puntapié la cesta de la costura es lo mismo que decir mañana no se come añadió la mayor recogiendo los enseres peperrey se echó instintivamente mano al bolsillo de buena gana les hubiera dado una limosna el espectáculo de aquellas infelices huérfanas condenadas por el mundo a causa de su frivolidad le entristecía sobremanera si el único pecado de las troyas y el único desahogo con que compensaban su soledad su pobreza y abandono era tirar cortezas de naranja al transeúnte bien se las podía disculpar quizás las austeras costumbres del poblachón en que vivían las había preservado del vicio pero las desgraciadas carecían de compostura y comedimiento fórmula común y más visible del pudor y bien podía suponerse que habían echado por la ventana algo más que cáscaras peperrey sentía hacia ellas una lástima profunda observó sus miserables vestidos compuestos arreglados y remendados de mil modos para que pareciesen nuevos observó sus zapatos rotos y otra vez se llevó la mano al bolsillo podrá el vicio reinar aquí dijo para sí pero las fisonomías los muebles todo me indica que estos son los infelices restos de una familia honrada si estas pobres muchachas fueran tan malas como dicen no vivirían tan pobremente ni trabajarían en orbajosa hay hombres ricos las tres niñas se le acercaban sucesivamente iban de él al balcón del balcón a él sosteniendo conversación picante y ligera que indicaba fuerza es decirlo una especie de inocencia en medio de tanta frivolidad y despreocupación señor don José qué excelente señora es doña perfecta es la única persona de orbajosa que no tiene apodo la única persona de que no se habla mal en orbajosa todos la respetan todos la adoran a estas frases el joven respondía con alabanzas de su tía pero se le pasaban ganas de sacar dinero del bolsillo y decir maría juana tome usted para unas botas pepa tome usted para que se compre un vestido florentina tome usted para que coman una semana estuvo a punto de hacerlo como lo pensaba en un momento en que las tres corrieron al balcón para ver quién pasaba don Juan tafetán se acercó a él y en voz baja le dijo que monas son no es verdad pobres criaturas parece mentira que sean tan alegres cuando bien puede asegurarse que hoy no han comido don Juan don Juan gritó pepilla por ahí viene su amigo de usted nicolásito hernández o sea sirio pascual con su sombrero de tres pisos viene rezando en voz baja sin duda por las almas de los que ha mandado al hoyo con sus susuras a que no le dicen ustedes el remoquete a que si juana cierra las celosías dejémosle que pase y cuando vaya por la esquina yo gritaré sirio sirio pascual don Juan tafetán corrió al balcón venga usted don José para que conozca este tipo pep rey aprovechó el momento en que las tres muchachas y don Juan se regocijaban en el balcón llamando a nicolásito hernández con el apodo que tanto le hacía rabiar y acercándose con toda cautela a uno de los costureros que en la sala había colocó dentro de él media onza que le quedaba del juego después corrió al balcón a punto que las dos más pequeñas gritaban entre locas risas sirio pascual sirio pascual capítulo 13 un casus belli después de esta travesura las tres entablaron con los caballeros una conversación tirada sobre asuntos y personas de la ciudad el ingeniero recelando que su fechoría se descubriese estando el presente quiso marcharse lo cual disjustó mucho a las troyas una de estas que había salido fuera de la sala regresó diciendo ya está sus espíritus en campaña colgando la ropa don José querrá verla indicó otra es una señora muy guapa y ahora se peina estilo de Madrid vengan ustedes caballeros llevaronles al comedor de la casa pieza de rarísimo uso del cual se salía un terrado donde había algunos tiestos de flores y no pocos trastos abandonados y hechos pedazos desde allí veíase el hondo patio de una casa colindante con una galería llena de verdes enredaderas y hermosas macetas esmeradamente cuidadas todo indicaba allí una vivienda de gente modesta pulcra y hacendosa las de Troya acercándose al borde de la azotea miraron atentamente a la casa vecina e imponiendo silencio a los galanes se retiraron luego a aquella parte del terrado desde donde nada se veía ni había peligro de ser visto ahora sale de la despensa con un casuelo de garbanzos dijo María Juana estirando el cuello para ver un poco sas exclamó otra arrojando una piedrecilla oyóse el ruido del proyectil al chocar contra los cristales de la galería y luego una colérica voz que gritaba ya nos han roto otro cristal sas oculta las tres en el rincón del terrado junto a los dos caballeros sofocaban la risa la señora suspiritos está muy incomodada dijo Pepe Rey ¿por qué la llaman ustedes así? porque siempre que habla suspira entre palabra y palabra y aunque de nada carece siempre se está lamentando hubo un momento de silencio en la casa de abajo Pepita Troya desbó con cautela allá viene otra vez murmuró en voz baja imponiendo silencio María dame una china a ver sas allá va no le has acertado dio en el suelo a ver si puedo yo esperaremos a que salga otra vez de la despensa ya ya sale en guardia Florentina a la una a las dos a las tres ¡paf! oyóse abajo un grito de dolor un voto una exclamación varonil pues era un hombre el que la daba Pepe Rey pudo distinguir claramente estas palabras de monche me han agujereado la cabeza esas jacinto jacinto pero ¿qué canalla de vecindad es esta? Jesús María y José lo que he hecho exclamó llena de consternación Florentina le he dado la cabeza al señor don Inocencio al penitenciario dijo Pepe Rey estupefacto si vive en esa casa pues donde ha de vivir esa señora de los sorpiros es su sobrina su ama o no sé qué nos divertimos con ella porque es muy cargante pero con el señor penitenciario no solemos gastar bromas mientras rápidamente se pronunciaban las palabras de este diálogo Pepe Rey vio que frente al terrado y muy cerca de él se abrían los cristales de una ventana perteneciente a la misma casa bombardeada vio que aparecía una cara risueña una cara conocida una cara cuya vista le aturdió y le consternó y le puso pálido y trémulo era Jacintito que interrumpido en sus graves estudios abrió la ventana de su despacho presentándose en ella con la pluma en la oreja su rostro púdico fresco y sonrosado daba a tal aparición aspecto semejante al de una aurora buenas tardes señor don José dijo festivamente la voz de abajo gritaba de nuevo Jacinto pero Jacinto allá voy tío estaba saludando a un amigo vámonos vámonos gritó Florentina con su sobra el señor penitenciario va a subir al cuarto de don nominadito y nos echará un responso vámonos cerremos la puerta del comedor abandonaron en tropel el terrado debieron ustedes prever que Jacintito las vería desde su templo del saber dijo tafetán don nominadito es amigo nuestro repuso una de ellas desde su templo de la ciencia nos dice a la calladita mil ternezas y también nos echa besos volados Jacinto preguntó el ingeniero que endiablado nombre le han puesto ustedes don nominadito las tres rompieron a reír lo llamamos así porque es muy sabio no porque cuando nosotras éramos chicas él era chico también pues si salíamos alterrado a jugar y le sentíamos estudiando en voz alta sus lecciones si y todo el santo día estaba cantando declinando mujer eso es se ponía de este modo nominadito rosa genidito davito acusadito supongo que yo también tendré mi nombre postizo dijo peperrey que se lo diga a usted mayajuana replicó florentina ocultándose yo díselo tú pepa usted no tiene nombre todavía don jose pero lo tendré prometo que vendré a saberlo a recibir la confirmación indicó el joven con intención de retirarse pero se va usted si ya han perdido ustedes bastante tiempo niñas a trabajar esto de arrojar piedras a los vecinos y a los transeúntes no es la ocupación más a propósito para unas jóvenes tan lindas y de tanto mérito con que abur y sin esperar más razones ni hacer caso de los cumplidos de las muchachas salió a toda prisa de la casa dejando en ella a don Juan Tafetán la escena que había presenciado la vejación sufrida por el canónigo la inopinada presencia del doctorcillo aumentaron las confusiones recelos y presentimientos desagradables que turbaban el alma del pobre ingeniero deploró con toda su alma haber entrado en casa de las trollas y resuelto emplear mejor el tiempo mientras su hipocondría le durase recorrió las calles de la población visitó el mercado la calle de la tripería donde estaban las principales tiendas observó los diversos aspectos que ofrecían la industria y comercio de la gran orbajosa y como no hallara sino nuevos motivos de aburrimiento encaminose al paseo de las descalzas pero no vio en él más que algunos perros vagabundos porque con motivo del viento molestísimo que reinaba caballeros y señoras se habían quedado en sus casas fue a la botica donde hacían tertulia diversas especies de progresistas rumiantes que estaban perpetuamente masticando un tema sin fin pero allí se aburrió más pasaba al fin junto a la catedral cuando sintió el órgano y los hermosos cantos de coro entró arrodillose delante del altar mayor recordando las advertencias que acerca de la compostura dentro de la iglesia le hiciera su tía visitó luego una capilla y disponíase a entrar en otra cuando un acólito celador o perrero se le acercó y con modales muy descorteses y descompuesto lenguaje le habló así su ilustrísima dice que se plantea usted en la calle el ingeniero asintió que la sangre se agolpaba en su cerebro sin decir una palabra obedeció arrojado de todas partes por fuerza superior o por su propio bastido no tenía más recurso que ir a casa de su tía donde le esperaban primero el tío licurgo para anunciarle un segundo pleito segundo el señor don Cayetano para leerle un nuevo trozo de su discurso sobre los linajes de orbajosa tercero caballuco para un asunto que no había manifestado cuarto doña perfecta y su sonrisa bondadosa para lo que se verá en el capítulo siguiente capítulo 14 la discordia sigue creciendo una nueva tentativa de ver a su prima rosario fracasó al caer de la tarde peperrey se encerró en su cuarto para escribir varias cartas y no podía apartar de su mente una idea fija esta noche o mañana decía se acabará esto de una manera o de otra cuando le llamaron para la cena doña perfecta se dirigió a él en el comedor diciéndole de buenas a primeras querido pepe no te apures yo aplacaré al señor don inocencio ya estoy enterada maría remedios que acaba de salir de aquí me lo ha contado todo el semblante de la señora irradiaba satisfacción semejante a la de un artista orgulloso de su obra que yo te disculparé hombre tomarías algunas copas en el casino no es esto y aquí el resultado de las malas compañías don juan tafetán las trollas esto es horrible espantoso has meditado bien todo lo he meditado señora repuso pepe decidido a no entrar en discusiones con su tía me guardaré muy bien describirle a tu padre lo que has hecho puede usted describirle lo que guste vamos te defenderás desmintiéndome yo no desmiento luego confiesas que estuviste en casa de esas estuve y que le diste media onza porque según me ha dicho maría remedios esta tarde bajó florentina a la tienda del extremeño a que le cambiaran media onza ellas no podían haberla ganado con su costura tú estuviste hoy en casa de ellas luego luego yo se la di perfectamente no lo niegas que he de negarlo creo que puedo hacer de mi dinero lo que mejor me convenga pero de seguro sostendrás que no apedreaste al señor penitenciario yo no apedreo quiero decir que ellas en presencia tuya eso es otra cosa ¿e insultaron a la pobre María Remedios? tampoco lo niego ¿y cómo justificarás tu conducta? Pepe por Dios no dices nada no te arrepientes no protestas no nada absolutamente nada señora ni siquiera procuras desagraviarme yo no he agraviado a usted vamos ya no te falta más que hombre coge ese palo y pégame yo no pego que falta de respeto que no cenas cenaré hubo una pausa de más de un cuarto de hora don Cayetano doña perfecta y Pepe Rey comían en silencio este se interrumpió cuando don Inocencio entró en el comedor ¿cuánto lo he sentido señor don José de mi alma? créame usted que lo he sentido de veras dijo estrechando la mano al joven y mirándole con expresión de lástima profunda el ingeniero no supo qué contestar tanta era su confusión me refiero al suceso de esta tarde ah ya a la expulsión de usted del sagrado recinto de la iglesia catedral el señor obispo dijo Pepe Rey debía pensarlo mucho antes de arrojar a un cristiano de la iglesia y es verdad yo no sé quién le ha metido en la cabeza a su ilustrísima que usted es hombre de malísimas costumbres yo no sé quién le ha dicho que usted hace alarde de ateísmo en todas partes que se burla de cosas y personas sagradas y aunque proyecta derribar la catedral para edificar con sus piedras una gran fábrica de alquitrán yo he procurado disuadirle pero su ilustrísima es un poco terco gracias por tanta bondad del señor don inocencio y eso que el señor penitenciario no tiene motivos para guardarle tales consideraciones por poco más le dejan en el sitio esta tarde va pues qué dijo el sacerdote riendo ya se tiene qué noticia de la travesurilla apuesto a que María Remedios vino con el cuento pues se lo prohibí se lo prohibí de un modo terminante la cosa en sí no vale la pena no es verdad señor de rey puesto que usted lo juzga así ese es mi parecer cosas de muchachos la juventud digan lo que quieran los modernos se inclina al vicio y a las acciones viciosas el señor don José que es una persona de grandes prendas no podía ser perfecto que tiene de particular que esas graciosas niñas le sedujeran y después de sacarle el dinero le hicieran cómplice de sus desvergonzados y criminales insultos a la vecindad querido amigo mío por la dolorosa parte que me cupo en los juegos de esta tarde añadió llevándose la mano a la región lastimada no me doy por ofendido ni siquiera mortificaré a usted con recuerdos de tan desagradable incidente he sentido verdadera pena al saber que María Remedios había venido a contarlo todo es tan chismosa mi sobrina apostamos a que también contó lo de la media onza y los retosos de usted con las niñas en el tejado y las carreras y pellizcos y el bailoteo de don Juan Tafetán va estas cosas debieran quedar en secreto Pepe Rey no sabía lo que le mortificaba más si la severidad de su tía o las hipócritas con descendencias del canónigo ¿por qué no se han de decir? indicó la señora el mismo no parece avergonzado de su conducta sépanlo todos únicamente se guardará secreto de esto a mi querida hija porque en su estado nervioso son temibles los accesos de cólera vamos que no es para tanto señora añadió el penitenciario mi opinión es que no se vuelva a hablar del asunto y cuando esto lo dice el que recibió la pedrada los demás pueden darse por satisfechos y no fue broma lo del trastazo señor don José pues creí que me abrían un boquete en el casco y que se me salían por él los sesos cuánto siento este accidente balbuceó pepe rey me causa verdadera pena a pesar de no haber tomado parte la visita de usted a esa señora estroyas llamará la atención en el pueblo dijo el canónigo aquí no estamos en madrid señores aquí no estamos en ese centro de corrupción de escándalo allá puedes visitar los lugares más inmundos manifestó doña perfecta sin que nadie lo sepa aquí nos miramos mucho prosiguió don inocencio reparamos todo lo que hacen los vecinos y con tal sistema de vigilancia la moral pública se sostiene a conveniente altura créame usted amigo mío créame usted y no digo esto por mortificarle usted ha sido el primer caballero de su posición que a la luz del día el primero sí señor troia qui primus ab oris después se echó a reír dando algunas palmadas en la espalda al ingeniero en señal de amistad y benevolencia cuán grato es para mí dijo el joven encubriendo su cólera con las palabras que creyó más oportunas para contestar a la solapada ironía de sus interlocutores ver tanta generosidad y tolerancia cuando yo merecía por mi criminal proceder pues qué a un individuo que es de nuestra propia sangre y que lleva nuestro mismo nombre dijo doña perfecta se le puede tratar como a un cualquiera eres mi sobrino eres hijo del mejor y más santo de los hombres mi querido hermano Juan y esto basta ayer tarde estuvo aquí el secretario del señor obispo a manifestarme que su ilustrísima está muy disgustado porque te tengo en mi casa también eso murmuró el canónigo también eso yo dije que salvo el respeto que el señor obispo me merece y lo mucho que le quiero y reverencio mi sobrino es mi sobrino y no puedo echarle de mi casa es una nueva singularidad que encuentro en este país dijo Pepe Rey pálido de ira por lo visto aquí el obispo gobierna las casas ajenas él es un bendito me quiere tanto que se le figura se le figura que nos vas a comunicar tu ateísmo tu despreocupación tus raras ideas yo le he dicho repetidas veces que tienes un fondo excelente al talento superior debe siempre concedérsele algo manifestó don inocencio y esta mañana cuando estuve en casa de las de cirujeda ay tú no puedes figurarte cómo me pusieron la cabeza que si habías venido a derribar la catedral que si eras comisionado de los protestantes ingleses para ir predicando la herejía por España que pasabas la noche entera jugando en el casino que salías borracho pero señora les dije quieren ustedes que yo envíe a mi sobrino a la posada además en lo de las embriagueces no tienen razón y en cuanto al juego no sé qué jugarás hasta hoy Pepe Rey se hallaba en esa situación de ánimo en que el hombre más prudente siente dentro de sí violentos ardores y una fuerza ciega y brutal que tiende a estrangular a bofetear romper cráneos y machacar huesos pero doña perfecta era señora y además su tía don inocencio era anciano y sacerdote además de esto las violencias de obra son de mal gusto e impropias de personas cristianas y bien educadas que daba el recurso de dar libertad a su comprimido en cono por medio de la palabra manifestada decorosamente y sin faltarse a sí mismo pero aún le pareció prematuro este postre recurso que no debía emplear según su juicio hasta el instante de salir definitivamente de aquella casa y de Orbajosa resistiendo pues el furibundo ataque aguardó Jacinto llegó cuando la cena concluía buenas noches señor don José dijo estrechando la mano del joven usted y sus amigas no me han dejado trabajar esta tarde no he podido escribir una línea y tenía que hacer cuanto lo siento Jacinto pues según me dijeron usted las acompaña algunas veces en sus juegos y retosos yo exclamó el rapaz poniéndose como la grana va bien sabe usted que tafetán no dice nunca palabra de verdad pero es cierto señor de rey que se marche usted lo dicen por ahí si lo he oído en el casino en casa de don Lorenzo Ruiz rey contempló durante un rato las frescas facciones de don nominadito después dijo pues no es cierto mi tía está muy contenta de mí desprecia las calumnias con que me están obsequiando los orbajosenses y no me arrojará de su casa aunque en ello se empeñe el señor obispo lo que es arrojarte jamás que diría tu padre a pesar de sus fondades de usted querida tía a pesar de la amistad cordial del señor canónigo quizás decida yo marcharme marcharte marcharse usted en los ojos de doña perfecta brilló una luz singular el canónigo a pesar de ser hombre muy experto en el disimulo no pudo ocultar su júbilo sí y tal vez esta misma noche pero hombre que arrebatado eres ¿por qué no esperas si quiera mañana temprano? a ver Juan que vayan a llamar al tío Liculgo para que prepare la jaca supongo que llevarás algún fiambre Nicolás ese pedazo de ternera que está en el aparador librada la ropa del señorito pronto no, no puedo creer que usted tome determinación tan brusca dijo don Cayetano creyéndose obligado a tomar alguna parte en aquella cuestión pero volverá usted no es eso preguntó el canónigo ¿a qué hora pasa el tren de la mañana? preguntó doña perfecta por cuyos ojos claramente asomaba la febril impaciencia de su alma si me marcho me marcho esta misma noche pero hombre si no hay luna en el alma de doña perfecta en el alma del penitenciario en la juvenil alma del doctorcillo retumbaron como una armonía celeste estas palabras esta misma noche por supuesto querido Pepe tú volverás yo he escrito hoy a tu padre a tu excelente padre exclamó doña perfecta con todos los síntomas fisionómicos que aparecen cuando se va a derramar una lágrima molestaré a usted con algunos encargos manifestó el sabio buena ocasión para pedir el cuaderno que me falta de la obra del abate gaume indicó el abogadejo vamos Pepe que tienes unos arrebatos y unas salidas murmuró la señora sonriendo con la vista fija en la puerta del comedor pero se me olvidaba decirte que Caballuco está esperando para hablarte que se me ha Amén. Amén.